Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Señoras y señores, buenos días, buenos días, buenos días, good morning por la mañana, ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Esto es el vacilón de la fiera noventa y cuatro punto un FM, los invitamos a que se quede con nosotros a partir de ese momento y hasta la una de la tarde, donde nos vamos a divertir con chascarrillos, buen humor, diversión, pachanga, y lo más importante, sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina, dos veintinueve veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve veinte diez ciento seis, quédate con nosotros, te vas a divertir, te vas a entretener. Hoy es viernes internacional, y toda la gente de Estados Unidos que se reporta con nosotros, un saludo muy especial, hoy es viernes internacional, ¿De qué parte nos van a hablar el día de hoy? Bueno, pues pendientes el día de hoy, que tenemos sorpresas, tenemos mucha diversión, tenemos muchos comentarios, chistes, chascarrillos, y buen humor. Y antes de comenzar, ya para entrar de lleno aquí al programa, mis amigos, nos vamos rápidamente con información que tengo para todos ustedes. Todos sabemos que para proyectos de calidad necesitamos herramientas de calidad, por eso es que te recomendamos que te des una vuelta por Riker. En Riker encontrarás herramientas y maquinaria de todo tipo para carpintería, pintura, soldadura, y más. También hidrolavadoras, aspiradoras, infladores, arrancadores, y todo para construcción y fumigación, y por supuesto, todo al mejor precio, ¿Sí? Todo al mejor precio. Ni se te ocurra, ¿Eh? Escúchame bien, ni se te ocurra empezar tus proyectos con herramientas de dudosa calidad. Recuerda que en Riker te da la fuerza para el trabajo. Visita tu tienda Riker más cercana o compra en línea en Riker punto com punto MX. Riker punto com punto MX. Riker está con nosotros. Y nos vamos del otro lado del estudio, damas y caballeros, con nuestro personaje que nos da la información que usted necesita saber. Macumba no ha llegado, Macumba andas de trovador y bohemio no ha llegado, Macumba son las diez de la mañana con veinte minutos, no ha llegado, creo que tampoco vino ayer. Este niño cobre y se va de parranda. Pero nos vamos con la información que no sirve para nada, con Irán Barrientos, que lo tenemos en línea. Irán, buenos días, good morning, por la mañana, niño. Mi queridísimo Víctor Sánchez, ¿Cómo estás? Con el gusto y el placer de siempre a toda la gente que nos escucha a través de la fiera noventa y cuatro punto uno FM. Pues hoy, hoy viernes. Internacional. Viernes veintisiete de octubre. Sí. Viernes internacional, llamadas telefónicas de todas partes del mundo, y sobre todo de los Estados Unidos. Un saludo allá para DJ Cumbala, y a toda la gente que siempre está al pendiente de nuestra gran estación, la fiera noventa y cuatro punto uno FM. Pues hoy, mi querido Víctor, faltan sesenta y cinco días para terminar este año dos mil veintitrés. Sesenta y cinco días. Sesenta y cinco días. A la vuelta de la esquina. Estoy anotando todo. Sesenta y cinco días para terminar el año. Muy bien. Y faltan cincuenta y cuatro días para el aguinaldo. Muy bien. Se acerca la fecha. Se acerca la hora. Ya lo empiezo a oler, Víctor. Pues nada más lo vamos a oler porque así como llega hay que pagarlo. Pues sí. Hay que olerlo un poco. Ya está dado. Ya está dado, mis amigos. Cómo son las cosas, ¿No? Que que siempre esperamos a a esa fecha para pues para repartirlo porque ya que ya compró uno la la prendita aquí en el centro comercial. Sí. Que ya le compró al amigo este los zapatitos que vende por este catálogo de de catálogo y bueno, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y hay gente que no, que al contrario, lo utiliza para pagar las contribuciones, ya ves que pues en al finales de a principios de año en enero, pues. Hay descuentos. Hay descuentos en en el pago del del catastro y en el pago del agua, sobre todo también los pensionados que son a los que más descuentos les hacen. Así es, así es, qué ventaja a los pensionados, pues ven bien que se lo merecen con muchos descuentos, ¿No? Y y algún atraso de luz, algún atraso de recibo de CFE, pero también se aprovecha el aguinaldo, ¿No? Esto es la mentalidad del caballero, porque la mujer lo que quiere es ya con el aguinaldo comprarse una sala nueva, una recámara nueva, ¿No? Su outfit nuevo, ya ves cómo son las mujeres, Irán, tú. El outfit nuevo para el para la Navidad y para el fin del año. Ah, sí, porque no les gusta repetir lo del año pasado. Y el calzón. No, ya ves que está el calzón rojo para el amor, el calzón amarillo para el dinero, el calzón azul para la 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 buena vibra, la buena vibra, la buena vibra, exactamente, ¿No? Me decía una prima, ya me compré el calzón amarillo para tener dinero. Digo, ay, niña, mejor quítate el calzón y te va a llegar más rápido el billete. Creo que me hizo caso porque ya ya compró casa propia. Ay, no sabes tú qué consejos doy yo. Pero bueno, Irán, entonces, ¿Y qué celebramos el día de hoy? Cuéntame. Bueno, el día de hoy, el día mundial del patrimonio audiovisual. El día mundial del patrimonio audiovisual, cuéntame qué significa eso. Bueno, mira, esto tiene que ver mucho con con nuestra vista, todo lo que vemos, todo lo que percibimos. Uh-huh. En el medio ambiente, y también, sobre todo, en los medios de comunicación. Sí. Tiene mucho que ver, mi querido Víctor, y esta esta situación, pues, viene a colación porque en memoria del cineasta independiente Adolfo Garnica, que fue un excelente productor y guionista de cine. Sí. Eh, y bueno, ahí en la en la en allá en México, en la UNAM, pues, hoy va a haber un ahí va a haber funciones de las películas que este señor eh procreó que hizo a su memoria cineasta independiente Adolfo Garnica. Muy bien, perfecto, bueno, pues, ahí está el el saludo y el recuerdo con homenaje. Así es, otro otra fecha importante, día internacional del corrector de textos, cuántas veces no nos hemos equivocado, porque el WhatsApp o o el mismo este teclado de aquí del celular, pues, nos echa a perder algunas palabras y decimos unas y son otras, ¿No? Así es. Entonces, hoy es el día, el día internacional del corrector de textos. El día, muy bien, del corrector del de textos, perfecto, muy bien. Que yo no me imaginaba que iban a celebrar el día del corrector de texto, la verdad, yo no, no, no. Al rato va a haber el día internacional del punto y coma. El del acento. Sí, porque imagínate, todos están celebrando. Mirá, espérame, Tadito, no, 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 estás repartiendo pan, que hoy es viernes de vendes pan de dulce, ¿No? Hoy es, hoy es día de venta de pan, Víctor. ¿Cuántos panes vendes? ¿Cuántos panes vendes, este, los los días viernes? Porque solamente los viernes vendes, ¿No? Sí, solamente los días viernes, para no cargarle la mano tanto a a mi tío allá en Tlaliscolla, porque él es el el que lo el que lo hace solito. Ah, y lo hace solo. Sí. ¿Y cuántos panes vendes, Irán Barrientos? Pues mira, Víctor, yo creo que supera, yo creo que superan los trescientos. Trescientos panes de dulce, qué bárbaro. Oye, pues muy bien, ¿Y cuántos llevas vendidos ahorita? Pues ya, yo creo que me han de quedar unos cuarenta. Oye, qué bárbaro, muy bien, bueno, aguántame los cuarenta, voy al corte y regreso, ¿Eh? Ah, yo pensé que aguántame, porque los quiero. No, 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 ahorita, ahorita, ahorita yo cago con cuarenta, ahorita. Ahorita que se me. Vaya, ahorita que vaya yo. Algún funeral o algo, que se yo, padrino, ahorita vemos. Déjame ir al corte, como decía, regresamos con más, mis amigos, aquí en el vacío de la fiera. Hoy es viernes internacional. Saludos para toda la gente de los Estados Unidos, Centro y Sudamérica, para los cinco continentes que nos están sintonizando a través de nuestro portal triple W punto la fiera punto MX. Voy a un corte y regreso inmediatamente. Si alguien ve a Macumba en la calle, en alguna banca dormido, en algún parque botado, levántelo, dígale que venga, camina, que aquí lo estamos esperando. Vamos a un corte y regresamos. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Y continuamos amigos, a las diez de la mañana con veintiocho minutos, diez de la mañana con veintiocho minutos, y nos vamos rápidamente con información. Quiero decirle amigo operador en muelles y muebles Olmeca, Amapola, sabemos que tu destino en carretera es muy importante. Te ofrecemos servicio especializado para tu tracto, camión, camión, coche o camioneta, suspensión en general, alineación y balanceo, mofle, soldadura y pailería, lavado y engrasado, acorazado y chasis y además refaccionaria. Y si te quedas botado en carretera, ni te preocupes, no te preocupes si te quedas botado ahí en la carretera, botado ahí, solo, solo ahí como como solo, ¿verdad? Porque cuenta con con servicio de rescate carretero para ayudarte, solamente marca el dos veintinueve, nueve ochenta y uno cero nueve setenta, dos veintinueve, nueve ochenta y uno cero nueve setenta, venga con los expertos a muelles y muebles Olmeca, Amapolas, muelles y muebles Olmeca, Amapolas, dos veintinueve, nueve ochenta y uno cero nueve setenta, muelles y muebles Olmeca, Amapolas. Ay, Dios mío, son las diez de la mañana con veintinueve minutos, diez con veintinueve, Irán Barrientos, bueno, ¿qué más? Estamos celebrando el día de hoy, viernes veintisiete de octubre. Mira, Víctor, hoy se celebra el día mundial de la terapia ocupacional. El día mundial. Sí, la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria cuya función principal es dotar a las personas de mayor autonomía y calidad de vida, empleando para ello la ocupación como medio de rehabilitación. Ajá. Partiendo de una valoración especializada y la implementación de un plan de tratamiento pautado. Ok. Esos son los son los que ayudan a a las personas que pues ahí tienen una pequeña dificultad, este, para pues tenerlas ocupadas, o sea, ellos les enseñan a estar ocupados a las gentes. Muy bien. Hacer alguna actividad, algún ejercicio. Etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, Irán Barrientos. Ahí está la información, mis amigos, con el cronista informativo del vacilón de la fiera que estamos negociando su contratación para poder llenar el hueco que ha sido desocupado el día de ayer, que estuve monitoreando el programa, y bueno, pues vamos a ver si Irán Barrientos puede, tiene, tiene la ocupación, lo que pasa que él tiene pues trabajo entre semana, él se dedica a llevar a sus tías a los mandados, pues le dan para la gasolina, ¿no? Pero, bueno, ¿estoy mal o estoy bien, Irán? No sé si está bien, está bien, está bien, está bien. Y entonces él está al pendiente, él es el que las lleva, las traga, las lleva la cita del seguro y le dan ahí su, pues, tres litros diarios de gasolina y él está muy contento con eso. Pues es la familia, más que nada, ¿no? Pero, pues, bueno, aquí hay, aquí hay, este, la oportunidad de pertenecer a, a las filas de Grupo Paso Radio. Él no es para que se quede aquí en la fiera, él es para que esté en XCU, una estación de, 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 vaya con el perfil que tiene Irán Barrientos, ¿no? Porque si te dieran a elegir entre la fiera o XCU, honestamente Irán Barrientos, por la amistad que tenemos, ¿con qué estación te quedas? Por el perfil que tú manejas. Por el perfil que manejo, yo creo que XCU, Wíctor. Bueno, gracias, ese fue tu último día. Gracias. Gracias. Y una vez más. Gracias. Bueno, esa fue la participación de Irán Barrientos, mis queridos amigos. Si él no hubiera sido inteligente, si hubiera sido una persona, vaya, vaya convicción, primero entro a la fiera y de aquí me muevo a XCU, pero él, no, él, nos desprecia, entonces, pues, seguimos buscando quién se encargue de esas secciones, amigos. Si usted conoce de alguien, bueno, pues lo invitamos a que se reporte, denúncielo, si alguien que, 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 que guste ganar un, 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 una aportación económica bastante, fue respetable, bastante respetable, porque créanme que aquí se manejan sueldos respetables, ¿no? Respetables, eh, y solamente para la información de que se celebra el día de hoy, ¿no? Si alguna persona esté interesada, le hacemos el casting y con mucho gusto, pues, podemos, eh, este, hacer lo posible para que entre a las filas de, de la fiera. Bueno, buenas tardes, buenos días, no tengo nadie por acá, buenos días, hola. Buenos días. Hola, ¿quién habla? Sí, ¿quién habla? Ay, no, el víbora este. Ay, tan bonito que empezamos el día, hombre, tan sano, tan bueno, tan, tan blanco. ¿Qué pasa, Phoenix Arizona? Llamada internacional, mis amigos, llamada internacional con Phoenix Arizona. Dígame usted, Phoenix. Mereces, eh, que te tengo que dar, te ofrecerte una disculpa, ¿por qué, perdón? Porque el día, el día antes que se fue allá a México, yo le hice una llamada y usted me dijo que si ya no era verdad lo que yo decía, usted me iba a un izquierdo de la fiera. Pero ¿de qué me hablas, Phoenix? No sé de qué me hablas, recuérdame. ¿Vale? No sé de qué me hablas, recuérdame. Pues ya te leí, que Ruchini ya me iba a regresar a la radio. Bueno, pero regresó, ayer regresó. Sí, pero regresaba expediente. Y otra pregunta, ¿por qué no se escribió cuando estaba ahorita? Pues no sé, no, no respondió, no respondió. Le hicieron como catorce veces la misma pregunta y las catorce veces respondía de los reyes magos y luego habló de, de Aladino y la lámpara maravillosa. Y ya no, no, yo esperaba que, que comentara, pero no, no, las catorce veces que le preguntó la machis, le preguntó también, este, McFly, y el chaparrito, este, estando, pero, ¿cómo se llama? Este, Coromina Ramírez. Coromina. Y no, 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 no respondió, pero bueno. Ya estamos en vivo, mis amigos, ya estamos en YouTube, estamos en vivo para que usted se conecte con nosotros, estamos en vivo a través de nuestro YouTube, que es La Fiera Veracruz. Aquí ya estamos para que usted entre con nosotros y, pues, sea parte aquí del programa, así que bueno. Este, finis Arizona, tengo, tengo chamba, tengo chamba, este, tengo que levantar el rating, tengo que levantar el rating. Pues sí, pero ¿qué quieres que, es que a mí me hacen preguntas que yo no sé, me pregunta la empresa, bueno, ¿y ahora qué le pasa otra vez? Le digo, pues, no sé, señores, créame lo que usted sabe, yo lo sé, yo no, 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 no. Se manejan por ahí una información que están, este, rastreando, parece que hay unas llamadas telefónicas que, que él realizó, donde, pues, habló mal de varios aquí de la empresa, habló mal de varios, y estas personas que platicaron con él vía telefónica, grabaron las conversaciones, mandaron la, los audios aquí en la empresa, parece que se filtró la información, parece que él se enteró de lo que había hablado por vía telefónica, y optó mejor por, por este, por despedirse, pero eso, eso, este, me acabo de enterar, ahorita que acabo de llegar a la empresa, me acabo de enterar de eso, no estoy seguro, yo creo que, en el transcurso del día me van a informar, y si hay algo que mostrar al aire, para que, este, se levante Rey, tipo, se van a sacar esas llamadas, que a ver, ¿de quién habló? ¿De quién habló? Mándeme, ¿Van a caer varias cabezas? ¿Van a caer varias cabezas? ¿Van a caer varias cabezas? Es que también quieren hacer booty, pues, dejen el booty, ¿cómo crees? Ay, Dios mío, qué barbaridad, pero bueno, Finis, Arizona, pues, este, guárdate veneno para mañana, ¿no? No lo saques hoy todo, guárdate veneno para mañana, y mañana, sabadito, descansas, y nos escuchamos el día lunes, ¿te parece bien? Ya, ya, por favor, finis, Arizona. Sí, hombre, qué barbaridad, que está de luto, este, ¿cómo se llama el señor ese, perdón? Con bala, con bala, con bala. Sí, hombre, con bala, que un fuerte abrazo, con bala, y pues bueno, así es esto, ¿verdad? Te mando un saludote, este, Finis, Arizona, gracias por tu llamada. Ándale, pues. Lo quiero. Yo también. Yo también. Son las diez de la mañana con treinta y siete minutos, diez de la mañana con treinta y siete minutos, me voy a un corte comercial, mis amigos, voy al corte, regresamos con más, hoy es viernes internacional, hoy le quiero pedir un favor a todos mis amigos de la reserva Tarimoya de Chivería, aguántese con la llamada para lunes, para sacar llamadas internacionales, el día de hoy, ¿no? Hoy es viernes internacional, yo creo que la gente de Estados Unidos se quiere comunicar con nosotros, así que si tú estás en la Unión Americana, repórtate que hoy es tu día, al dos veintinueve veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve veinte diez ciento seis. Voy a un corte comercial, regreso con más aquí en el vacilón, y y te voy a comentar que tengo boletos, tengo pases doble para los Tigres del Norte, tengo pases doble para los Tigres del Norte, así que quieres enterarte cómo ganarte los pases para los Tigres del Norte, bueno, regresando del corte, te voy a decir cómo te puedes llevar pases VIP, ¿no creas que son? No, 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 VIP para los Tigres del Norte. Vamos al corte y regresamos con más. Escuchando La Fiera, noventa y cuatro punto uno FM, La Fiera. Le voy a dar la fórmula, mis amigos, para que ahorita, ahorita mismo, nada que al rato, que mañana, que es que tengo sueño. No, 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 ahorita, ahorita es ahorita, mi querido amigo, las oportunidades, el camión de las oportunidades pasa a las cinco de la mañana y ya son diez para las cinco. Ya son, no, sí, ya son diez para las cinco, así que, mis queridos amigos, ahí le va la información, si tú quieres. Ah, pero tengo una mención antes, permíteme tantito, te voy a comentar que, amigo, ya huele a fin de semana y el cuerpo lo sabe, que no hay mejor lugar para rumbear que Sabrosura, Salsoteca Bar, no te pidas sus viernes de rumba, en los que vas a bailar hasta amanecer con la música de la orquesta, la Sabrosura, es el Orquesta, Sembradores del Son, la Fórmula, Son de la Buena, Grupo Inca, y muchos grupos más. Además, las mejores promos de botellas de ocho a diez de la noche, y Sabro Compos de doce medias de Tecate Like, y un platillo a elegir de siete a doce de la noche. Dale gusto al cuerpo, Sabrosura, Salsoteca Bar, el lugar de moda. Jotabelobos, número cuarenta y dos. Jotabelobos, número cuarenta y dos, Sabrosura, Salsoteca Bar, reserva al veintidós noventa y cuatro, cincuenta y dos, cincuenta y dos, cincuenta y nueve. Sabrosura, Salsoteca Bar, el lugar de moda, te espera. Sabrosura, Salsoteca Bar. Bueno, para ganarse, mis amigos, tenemos pases VIP, pases VIP, tú vas a llegar al lugar. Nosotros te vamos a invitar el acceso VIP y tú tienes que llegar. Eso me parece que es en Jalapa, Veracruz. No me cree a mí, porque yo acabo de llegar, no sé cómo está la situación, pero ahí te va la información, mis amigos. Dice, la primera persona, escucha bien, atención, mis amigos, porque esta noticia es importante. Atención, mucha atención, amigos, guardafaros, pescadores, agricultores, patiadores y público en general. Interrumpimos el programa de radio más escuchado en Veracruz para dar a conocer una noticia de suma importancia. Flash, flash, flash de la cámara. Weep. Señoras y señores, para ganarse pases para los tigres del norte. La primera persona que mande un video, la primera persona que mande un video cantando a capela, escuche, la primera persona que mande un video cantando a capela, una canción de los tigres del norte, usted se graba, es un video, como esté usted vestida, señora, como esté usted peinada, si tiene la gaña, tiene premio especial. No se la quite, así como está. No, no, no se produzcan, no, no, no quieran ir a la estética para que la, así como está, señora, así. La primera persona que nos envíe un video, escuche con todas las, tienes que poner atención, porque si te falta un dato, no ganas, eh, aunque mandes el video. Aquí está muy específico esto. La primera persona que mande un video cantando a capela, una canción de los tigres del norte, y lo manda al WhatsApp de Cabina de la Fiera al 2299 608782 con el hashtag tigres, el hashtag tigres. Tienes que poner, escucha, tu nombre completo y escriba qué día se presentará en Jalapa los tigres del norte. Tienes que saber qué día se van a presentar los tigres del norte en Jalapa. Entonces ya lo sabes, vas a hacer un video cantando a capela una canción, una canción, no un pedacito, ni el co, no, 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 una canción. Vas a grabarte en video cantando una canción a capela de los tigres del norte, la que quieras, y lo mandas al WhatsApp 2299 608782 con el hashtag tigres y tu nombre completo, y además tienes que poner qué día se presentarán en Jalapa. Se van a ganar pase doble VIP, pase doble VIP para el concierto de tigres del norte en el velódromo de Jalapa, en el velódromo de Jalapa, los tigres del norte. Otros dicen. El regalo, el regalo solo es el pase doble VIP, es pase doble VIP, mis amigos, no creo usted que se va a ir solo, no, es pase doble VIP, no incluye el viaje, porque usted va a querer viaje y unos taquitos de suadero, no, no hay, no hay tacos de suadero, no, usted va a llegar a Jalapa ya con sus pases VIP, nosotros le invitamos el acceso nice, o sea, el hello kitty, el acceso de Chucutrón, VIP, pase doble VIP, para que usted llegue, su medio de transporte que usted tenga, y tienen que pasar a recoger su certificado, hoy a la una de la tarde, o sea, que hoy se va a entregar el premio, hoy, 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 a la una de la tarde, aquí en el edificio Pasos, así que, pues ya esto es para ayer, mi amigo, esto es para ayer, grabas un video cantando a capela, una canción de los tigres del norte, bueno, yo te voy a dar una ayuda, te voy a dar un tip, consíguete unos audífonos, y ponte una canción de los tigres del norte, ponte la canción de los tigres del norte, te ponen los audífonos, y que te graben, tú vas a estar escuchando la canción, y tú la cantas, vas a salir a capela, pero vas a estar escuchando la canción en audífonos, ¿no? Y cántala bien, no la vais a cantar ahí guachote, ahí no, cántala bien, cántala que se lo, haz lo mejor posible, si no eres cantante, si no sabes cantar, no importa, pero haz lo mejor posible, que se oiga bonito. Canción completa, cualquiera de los tigres del norte, en video, la mandas al 2299-608782, con el hashtag tigres, tu nombre completo, y nos dices que en qué fecha se presenta, los tigres del norte, en Jalapa, hoy, el ganador, o la ganadora, viene a la una de la tarde, por su certificado, pases VIP. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo, si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años, y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando, mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo, muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo, han querido arañar mi corona, los que intentan, se han ido muriendo. Mándanos tu canción en este momento, tienes la oportunidad de mandar tu canción, en video, capela. Es más, a veces una cosa, mira, yo siento que la canción es mucho la canción, ¿no? Vamos a dejar media canción, media canción, la parte, media canción, ¿te parece bien o cómo ven ustedes? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto, media canción, entonces, pero ya graben la niña, aparte, no es el que cante mejor, no, 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 aquí no es concurso de canto, aquí es que hagan el video con una canción de los tigres del norte, a capela, así que voy al corte comercial y me voy rápidamente con los mensajes de WhatsApp, recuerda, tienes que poner el hashtag tigres, tu nombre completo y cuándo se presentan los tigres del norte en Jalapa. Voy al corte y regreso rápidamente. Salvajemente cómico, Víctor Sánchez al aire, en La Fiera. No tenemos amigos, son las 10 de la mañana con 58 minutos, 10 de la mañana, 58 minutos y bueno, pues ya lo saben, tenemos la promoción en ese momento, estamos esperando los videos que nos envíen y todos estarán participando, todos estarán participando con la canción a capela de los tigres del norte el día de hoy. No vino Macumba, no sabemos dónde está Macumba, no sé qué pasa con él, pero bueno, pues le mandamos un saludote para Macumba Show, que hoy tampoco se va a ir con nosotros a Minatitlán, que por cierto, por allá le mandamos un saludote a toda la gente de Minatitlán. Y mañana vamos a estar en Jalapa, Veracruz, allá en un conocido hotel donde María Victoria llegaba a ese hotel famoso allá en Jalapa, Veracruz. María Victoria, ese hotel tan famoso que llegaba a esta gran actriz María Victoria. Y junto está el bar, ahí nos vamos a ver mañana sábado, así que toda la gente sabadito por allá nos estaremos viendo, así que saludos para Jalapa, Veracruz. Y a toda mi gente de Houston, quiero decirle, a todos los que nos escuchan en Houston, mis amigos de Houston, muy pendientes porque Pipirín va para Houston el día sábado, por allá va a estar Pipirín, allá en la casa del cabrito. Muy conocido por allá en Houston, muy conocido por allá en Houston, y bueno, pues ya me estuvieron preguntando que si es el original Pipirín. ¿Cómo que el original Pipirín? No entiendo eso. ¿Qué a poco hay varios o cómo? No entiendo. Pues el original, señor, o el de la nariz roja, ¿no? ¿Cómo? Ah, el Pipirín, Pipirín con una R, repreguntón, así como dice él, ¿no? Pipirín. Yo sabía que antes Pipirín era la comida, ¿no? Porque me decía mi papá, ya dile a tu mamá que nos sirva el Pipirín. El Pipirín era el taco, la comida, ¿no? Ahora Pipirín es un payaso, mire usted cómo ha cambiado el tiempo, mire cómo el tiempo cambia, ¿no? Se transforma todo, ¿no? Bueno, pues por allá va a estar, mis queridos amigos, así que allá en Houston. Ahorita le voy a platicar bien exactamente todos los formenores de todo lo que sucedió con la presentación del día de ayer, allá en el Cuevón, en la Ciudad de México, y todo lo que va a pasar ahorita con el fin de semana internacional de Pipirín. Y, bueno, una noticia que les tengo que dar también importante. Así que voy al flash informativo y regreso con más aquí en el vacilón de la Fiera, 94.1 FM. No se desconecte porque tenemos información importante. Y así que, Houston, pendientes porque mañana, tanto que me estuvieron preguntando, bueno, mañana, ya se los voy a enviar. Mañana se los envío a Pipirín por allá. Va con todo, ¿no? Le dije, Pipirín, llévate una caja de huevo para unos amigos que tengo por allá, pero no quiso llevársela. Ay, no sé qué. Pero bueno. Vamos con el flash informativo, mis amigos. Regresamos con más aquí en el vacilón de la Fiera, 94.1 FM. Hoy, que es viernes internacional, nos vamos con el flash informativo que hoy es 27 de octubre. Así que, vámonos al flash y regresamos, regresamos con más. Bueno, tenemos amigos, son las 11 de la mañana con 5 minutos. 11 de la mañana con 5 minutos y los vamos rápidamente. Es probable que venga mi hermano, se los digo en serio, es probable que venga mi hermano, según si le da los tiempos, mi hermano Alberto Aguilar, mi hermano Alberto Aguilar, que está aquí en Veracruz. Que, por cierto, le quiero mandar un saludo muy especial, que está cumpliendo años, no sé exactamente cuándo cumpla, si hoy o mañana. Pero, Alberto Aguilar acaba de arribar desde Houston, aquí al puerto de Veracruz, acaba de llegar ahí en el aeropuerto internacional veracruzano. Bueno, y parece que llega por acá a cabina a saludarlos, así que, para mi hermano, hay de aquel que diga que estoy hablando mal de él, por favor, porque estoy diciendo mi hermano Alberto Aguilar, ¿sí? No quiero chismes y no quiero que levanten falsos. Ojalá que mi hermano Alberto Aguilar venga. Ojalá. Pero bueno, son las once de la mañana con seis minutos, mis amigos, son las once de la mañana con seis minutos, ya llegaron por acá los audios, vamos a mandar todos los audios aquí a la redacción para que saquen el audio que haya puesto todo y, bueno, ya determinarán quién es el que gane los boletos VIP para los Tigres del Norte. Vamos a escuchar un poco, vamos a escuchar un poco quiénes son los que han enviado, vamos a, por ejemplo, este, vamos a escuchar este. Vamos a escuchar, aquí, déjeme quitar un poquito, aquí es una chica, es una mujer que va a, va a participar, así que vamos a, vamos a escucharla, tenemos este audio y dice más o menos así. Se está preparando, a capela, ¿eh? Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Ay, hija, ponle ganas, hija. Ay, mamacita, pone Pedro y Pablo. No, hija. Óyela, óyela. Para nada le falte, Pedro habló con Teresa, tienes que seguir la escuela, tienes muy buena cabeza. Óyela, óyela. Dice como le tienes buena cabeza, le digo, oye, niña, niña, por favor. Cántala, no diga, tienes muy buena cabeza. ¿Qué es eso, niña? Cántala, tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duela. No, pero diga, tienes buena cabeza. ¿Qué es eso, hija? Cántala. Vamos con otro video. Cántala bien con ganas. Yo voy a mandar todos los videos, ¿eh? Yo voy a mandar todos los videos y ahorita van a determinar quién. Acá hay otro. Está cerrada con tres candados. Ahora se pone morado ese al cantar. ¿Por qué te pones morado? Respira, niño. Todo morado, si usted lo viera en el video. Ay, no. A ver. Con tres candados. Ajá. Y remachada. No, no griten, no grites tampoco, no grites. No griten, ¿por qué gritan? Y remachada la puerta negra. Bonito, que se oiga como yo. A ver cómo sigue cantando. Estando encerrada. Eso, vamos. Vas a dejar pronto de quererme. Eso. Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Todo morado acabaste. Todo morado acabaste. Te dije. Respira. Todos los videos los vamos a mandar a la redacción, ¿eh? Aquí no es el que cante bien, pero vaya que se vea con ganas, que se vea que tiene entusiasmo, que quiere ganar. Aquí vamos a escuchar otro que... Ahora, ¿qué es eso? Bueno, lo mandó del Junior Clan este. Ay, no, si no entienden, de verdad. No entienden, pero bueno. Ahí están todos los videos. Vamos a ver, acá tenemos otro. Recuerda que tienen que tener todos los datos. Les dijimos los datos. Ya no los puedo repetir para que ya pueda ganar una persona con los datos exactos que solicitamos, ¿ok? Bueno, me voy a ir al corte comercial porque de eso depende, pues, mis pagos, ¿no? La pincena, voy a ir al corte. Acá hay otro cantante, ¿verdad? Este y nos vamos a corte. Está cerrada con tres canales. Cerrada a la puerta negra. Ajá. Porque tus padres están celosos. Eso. Y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar que estando encerrada. Van a poder a mí detenerme. ¿Cómo es? Pero la puerta... No, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿De qué? Yo no sé quién le pregunta cómo es. Ay, Manuel Daniel Ortiz. Ya voy a mandar tu video, Manuel, ¿eh? Todos están participando. Muy bien, bueno. Acá tenemos más y más. Aquí tenemos otra persona. Otra y ya me voy al corte. Ah, aquí tenemos a la chica, la primera que cantó. Oiga usted. Ahí lo único que le faltó a la chica, ganas, ¿no? Así como escucha usted. Pedro y Pablo eran hermanos. Y amigos inseparables. Quedaron abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte. Pedro habló con Teresa. Tienes que seguir la escuela. Tienes muy buena cabeza. Voy al corte y regreso. Voy al corte y regreso. Es increíble, de verdad, esta niña. Yo no sé, hija, de verdad. Daisy, aquí veo tu nombre, Daisy. Vamos a darte la oportunidad, Daisy. Échale un poquito más de ganas, Daisy, porque... Son pases VIP, hija. No puedes llegar así. Peblo y Pablo. No, hija. Vamos al corte. Vamos al corte de eso. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... La Fiera. Me están comentando que dónde va a estar Vivirina allá en Houston. Ya les comenté allá en la de la casa del... ¿Del qué? Ah, ya había dicho y se me olvidó. ¿En la casa del qué? Es una casa de un animal, pero de casa del perrito, creo. No, 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 del perrito, no. En la casa de... Hijo, ya se me olvidó. Es que ya a esta edad se me olvidan las cosas, pero voy a estar por allá, mis amigos. Voy a estar por allá, Vivirina allá en Houston, en la casa de... Bueno, a ver si alguien que me está escuchando allá en Houston, que nos diga en qué... Qué lugar es, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Hola, buenos días. Hola, Chapis. Chapis, ¿qué pasa contigo, Chapis? Casi no te escucho bien, Chapis. Háblame fuerte. Aquí estamos, aquí estamos. Ajá. Ay, pues, me quería contar una historia. ¿Me quieres contar una historia? Sí. Ajá, cuéntame la historia. Mira, yo es... Casi no te escucho, Chapis, fíjate, no sé qué está pasando. Voy a subir el volumen. Es que está medio raro ahí. Vamos a ver si la escuchamos como debe ser a la Chapis. ¿Ya? Ahí más o menos, ahora sí, dime. Va a contar una historia a la Chapis, a ver, ¿de qué se trata Chapis? Mira, yo conocí a un gringo. ¿Tú conociste a un gringo? Sí, aquí en Veracruz. ¿Tú conociste a un gringo aquí en Veracruz? ¿Cuándo? Ah, soy aquí en... Yo tenía 32 años. Tenías 32 años. ¿Y ahora cuántos años tienes, Chapis? 50. 50, 32. Y ahora tienes 50, estamos hablando de 38, son 40. 18 años han pasado, Chapis. Ajá, que me casé con... O sea, que conocí... Espérame, ¿te casaste con ese gringo? Porque me dijiste que conociste, ahora me dices que te casaste. No, no, espérate, fíjate. Yo no conocí. Después nos hicimos amigos, nos... Luego nos juntamos. Luego nos casamos. Ajá. Sí. Pero con el paso del tiempo, pues se enfermó y falleció. Él se enfermó y falleció. Sí. Ajá. Entonces, aquí... Quiero decirles, contarte que, pues... Que ahorita, los 7 años que falleció, no me han dado... No me han dado ni ayuda. No te han dado, ¿qué? Pero es que casi no te escucho, háblame más fuerte. Es que... Se supone que conociste a un gringo aquí en Veracruz. Ajá. Empezaste una amistad con él. Sí. Luego empezó un noviazgo. Ah, sí. Luego empezó una intimidad. Ándale. De cuando lo conociste, a la primera intimidad, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Como 3, 4 años. ¿3, 4 años? 4 años, ya cuando nos juntaron. Ajá. Y ya después, más adelante, nos casamos. Primero se juntaron y luego se casaron. Sí. ¿Te fuiste a vivir con el gringo a Estados Unidos o él se quedó contigo aquí en México? No, se quedó aquí en México. Ok. ¿Se casaron con una ley mexicana? Así es. Ok. Bueno, ya están casados. Él se enferma. ¿Cuántos años de matrimonio estuviste con él? Exactamente, 3 años. 3 años. Ok. 3 años. ¿De qué se enferma el gringo? De... Del corazón. Del corazón. Ajá. Fallece. Ajá. A los 3 años. ¿Hubo hijos con él? No. No. Ok. ¿Y qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu duda? No te han dado un beneficio. No te han dado un beneficio. ¿Cómo qué beneficio es el que te tendrían que dar, Chapis? Pues yo... Mira, él ya venía tensionado de allá de Estados Unidos. Casi no te oigo, ¿eh? Él venía, este... Tensionado. Tenía muchas tensiones. No, nada más una tensión. Yo la venía con su pensión y ya está. Ah, pensión. Es que yo te escuché tensión, que venía tensionado, ¿no? Me hablas de pensión. Ajá. Ok. Él venía pensionado. Ajá. Ya venía, pues ya tenía su pensión de ahí, entonces, este... Pues yo quería un beneficio. ¿Por qué no mandas ni beneficio como... ¿Cómo se llama? Chapis, ¿te dormiste? Chapis. Ponte las pilas, Chapis, porque me dejas incertidumbre. Entonces, te casas con un americano aquí en México. Él fallece a los tres años. Él venía pensionado. Recibía dinero de Estados Unidos. Aquí él lo recibía. Él fallece y tú lo que quieres es un billete. Level up your road safety and fuel efficiency with a fresh set of tires. For a limited time at your local Toyota dealer, buy three new tires and get the fourth tire. ¿Te quiero entender? ¿Cómo está la jugada? Adiós, ¿eh? Sí, porque ahora sí, ¿por qué no mandas mi pensión de... De U-Ref? Bueno, pero es que tú te casaste con él aquí en México. Y como ya que... ¿Por qué no mandas mi pensión de... De U-Ref? Bueno, pero es que tú te casaste con él aquí en México. Y como ya que usted se escucha a la gente que caiga en mi fecha, quería ver si me pudiera orientar. Bueno. A ver, amigos de Estados Unidos. La señora se casó con un americano que el americano tenía una pensión. Se casan aquí con las leyes mexicanas. Él fallece. Entonces la señora dice, bueno, y la pensión que le mandaban... Y parece que... Pues ojalá y le pueda llegar a alguna pensión, ¿no? Si no está él, pues bueno. No, lo que pasa es que como estoy discapacitada... Ajá. Por eso me gusta mover, a ver qué hago. Muy bien. Bueno, pues vamos a esperar a que está él, pues bueno. No, lo que pasa es que como estoy discapacitada... Por eso me gusta mover, a ver qué hago. Grab the keys to a new Toyota. Right now, get an incredible 1.99% APR plus $2,500 bonus cash when you finance with Toyota on the new fully electric BZ4X. Toyota, let's go places. Click the banner or visit toyotaca.com for details. Que se casó con este gringo. Tendrías que mandar tus papeles a Estados Unidos para alguna corte, para que procediera. El decir, señores, en México hay una señora que se casó con este gringo que ya falleció. Y mándenle un billete. Mándenle un billete. Porque es la idea, ¿no? Mándenle un billete a la señora. Porque es la esposa legítima de ese americano. Ahora, mi pregunta es, tú no sabes, nunca descubriste, nunca te contó. Porque si se casó con dos, porque él se pudo haber casado con una mujer americana y luego se casa con una mexicana. ¿No? Entonces, mira Chapis, voy a ir al corte comercial y déjame analizar a ver qué hacemos. Sale, no me cortes la llamada. Voy al bloque comercial, le regreso, ¿cómo? Si usted sabe, mi amigo, qué va a pasar con la Chapis, ¿no? Aquí lo aguantó tres años y ella, que paga un billetín para ella. Por favor, vamos a corte. Estás escuchando La Fiera 94.1 FM 11 de la mañana con 27 minutos. Las 11 de la mañana, 27 minutos. Chapis, ¿sígues en la línea telefónica? Sí. Bueno, a ver, ya estoy localizando a una persona que está empapada de todos esos asuntos legales, Chapis, ¿eh? Estoy, ya hablé a Los Ángeles, California, Anaheim, para ser exactos. Y déjame comunicar con él. Parece que se metió a bañar, pero lo voy a sacar del baño porque ya es tarde para bañarse, ¿no? Entonces, déjame comunicarme con él. Le voy a platicar el caso y que nos oriente a ver qué pasa en este caso. Él sabe mucho de leyes, sabe mucho de leyes americanas. Está en el baño, sí, me dijo que se iba a bañar, pero pues bueno, esto urge, ¿verdad? ¿Hello? Sí, perdón, Alex Cervantes, perdóname que te llame yo. Sé que te estás enjabonando tu cuerpo maravilloso. Cuerpo atlético, cuerpo deportista. Sé que el... ¿Eh? Estoy rojando el teléfono, espérate. Por eso, pero es que esto urge, Alex. Tú tienes que bañar a las siete de la mañana, ¿no? Ahorita. A las siete hay que estar bañándonos, ¿no? Es que tuve noche tormentosa y me dormí tarde. Por eso, pero ya ahorita tenemos un problema aquí con una señora. Te voy a platicar rápidamente. Deja el jabón un poquito a un lado, por favor. Y ponme atención. No puede caer, espérate. Ya, ahí está. Siéntate ahí en la taza mientras. Mira. Resulta que hay una señora... No te rías porque eso es en serio, Alex. A ver, no sé. Hay una señora mexicana de aquí. ¿Chapis, eres de Veracruz, Chapis, o de qué lugar eres? De aquí, de Veracruz. De ahí del puerto. La Chapis conoce a un americano. Conoce a un americano. Lo engatusa, lo enamora, lo seduce, lo atrae. Ella a él. Ella a él. Y el americano, pues ya sabes que muy contento con las atenciones de una vera cruzana, ¿no? Ah, sí. Se hace en pareja. No, no, no. Le dio, vaya, le dio lo que todo hombre quiere. Cuidados, atenciones, cariño. Atenciones de una vera cruzana, ¿no? Ah, sí. Se hace en pareja. Le dio en pareja. No, no, no. Le dio, vaya, le dio lo que todo hombre quiere. Cuidados, atenciones, cariño. ¿Qué le diste, Chapis, para enamorarlo, Chapis? Ah, don Wache. Bueno, aparte de eso, pero, 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 vaya, con atenciones, digo, ¿cómo? No entiendo, Chapis. Chapis. Se emocionó. Con besitos. Ah, con besitos. Está emocionado. No, no, no puede expresarse mucho, pero, bueno, se casan. El matrimonio, el matrimonio dura tres años, Alex Cervantes. Tres años, ¿sí? Ella está casada legalmente con ese americano y sabía que él venía pensionado. El gobierno de los Estados Unidos le mandaba su pensión a este señor y él disfrutaba de esa pensión al lado de su Chapis. Entonces, el señor se enferma del corazón y fallece. La Chapis se queda sin americano. En el limbo. Sin los, este, sin, sin la protección de este señor. Sin nada. ¿Cuántos años han pasado, Chapis, desde que falleció el americano? Siete. Ay, niña, y hasta los siete años pides un billete, tú. Pasaron siete años y apenas está tratando de ver la manera de que si le van a dar algún billete a ella por ser la esposa legítima aquí en México de este americano. Mi pregunta es, Alex Cervantes, ¿ella puede pelear una pensión por ser esposa, tener un documento oficial de matrimonio o no merece nada? Ok, de entrada, legalmente estaban casados, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, ¿él la emigró? No, aquí, aquí vivieron en Veracruz siempre. Oh, ella está en Veracruz. No, sigue aquí en Veracruz, ya no se ha oído de Veracruz. Él se casó aquí con ella y aquí se quedaron. Y él, o sea, él se fue a vivir a Veracruz. Ellos no vinieron a los Estados Unidos. Ajá, él vino a vivir a Veracruz y aquí está la chapice. Por las leyes de Estados Unidos, evidentemente, él tenía que haberla emigrado a él, pero si estaba en su will, will es su testamento en inglés, entonces, ella nunca supo dónde, si la tenía en su testamento, algún documento legal que realmente ella tenga que pueda mostrar. Déjame preguntarle, déjame preguntarle, permíteme tantito, por favor. ¿Sigues enjabonado o ya te enjuagaste? Pues ya se me sacó el jabón en el cuerpo. Bueno, por eso ahorita, porque esto urge, esto urge, Alex, esto urge. A ver, Chapis, ya se me olvidó la pregunta, espérame, Chapis. Alex, ¿qué me dijiste por imaginarme? Que si ella estaba, que si sabe si estaba en el will, en el testamento de este señor. Ah, ok. Este, Chapis, ¿tú estabas en el will? ¿Cómo? Que si tú estabas en el will. ¿El de qué? ¿En el qué, Alex? Háblame en español, porque no entendemos. En el will, en el testamento. Ah, well. Él tenía, él tuvo que haberle dicho que él la puso así, es muy fácil. Ok, ya le entendí, ya le entendí, ya, ya le entendí, ahora sí. Chapis, que si tú sabes si te puso el señor en algún testamento como beneficiaria de algo. Ah, no, no. ¿No sabes o no te puso? No, no sé, la verdad. No sabe, ella no sabe si la puso en algún testamento. No creo, eh, no creo. ¿De qué estado, de qué estado era el mister? Oiga, el americano, ¿de qué lugar exactamente era? ¿De qué estado? Era de Oklahoma. De Oklahoma. Oklahoma. Ok. Puedo preguntar en alguno de la, en la barra de abogados de aquí de, de, de Orange County, si hay alguno, nada más puedes mandarle si quieres mi información, y entonces le puedo buscar algún abogado de los de California, de la barra, que nos pueda recomendar con alguno del estado de Oklahoma, porque las leyes son distintas. Pero, ¿cómo cuánto más o menos saldría, saldría eso, este, para que la Chapis tenga, tenga conocimiento, este, más o menos? Ah, no, porque, pues que le pierda el amor por lo menos a unos de mil quinientos a tres mil dólares. Ok. Este, Chapis, este procedimiento, porque lleva, lleva un costo, son seis mil quinientos dólares. ¿Cuánto, con cuánto cuentas para el día de hoy? Tres mil, tres mil dólares. Ah, tres, por eso, Alex, déjame negociar a mí. Ah, perdón, en serio, disculpe. Es que no es el problema, que no me dejan negociar. Ahorita de los seis mil le voy a bajar, le voy a decir, aquí te vamos a apoyar con dos, y ahí vamos bajando, para que ya diga, hoy me están apoyando, me dice. No, sin problema, sin problema. Salen como en tres mil dólares, este, Chapis, como en tres mil. ¿Con cuánto contamos para el día de hoy tu pago? ¿En pesos mexicanos cuánto? En pesos mexicanos son como cerca de los sesenta mil pesos. Están dieciocho ahorita. Por eso, cerca de los sesenta mil, Alex. Ya van dos que me contradices, dos que me contradices. Cerca de los sesenta mil, ¿no? Cerca, cerca de los sesenta mil. ¿Con cuánto contamos para el día de hoy, Chapis? Ay, 500 pesos. ¿Cuánto? 500 pesos. 500 pesos, bueno, ok. La Chapis cuenta con 500 pesos. ¿Con qué podemos, este, empezar con 500 pesos, Alex Cervantes? No sé si el bufé de abogados allá de, de Anagen, California. Bueno, mira, entonces, de entrada, déjame entonces, en ese caso, contactarme con la cónsul de México, entonces, para que los abogados que son gratis en consulta nada más, en consulta de la gente del consulado. Sí, pero de todas maneras, primero, pero, mira, pero, espérame, son gratis, pero hay que agarrarle los 500 pesos que tiene hoy, porque tú sabes que hay que, de todas maneras, darle para el refresco a la cónsul, porque ya con que cobre bien. Chapis, ¿cuándo nos podrías traer los 500 pesos? ¿Contamos con tu pago para el día de hoy? Claro que sí. No puedes contar mil para que sea más rápido la cónsul, 500 para Alex, 500 para mí, porque eso se mueve rápido, eso mismo queda. Por eso, Alex, no te rías, porque tú no te va a tocar nada. No te rías, no te toca nada. Me veo enjabonado, me veo chistoso. Muy bien. Ay, no, güerito enjabonado, no sabe usted cómo se ve. Chapis, me voy a preguntar a Alex Cervantes con los abogados, este, que son las consultas gratuitas, para ver qué es lo que, qué es lo que puede hacer, y estate pendiente para el lunes, a ver qué podemos resolver, Chapis, ojalá que, que pues, este, nada más que eso sí, prepárate con, ve juntando un poco más, ve juntando un poco más, porque hay que ir a Jalapa, tenemos que ir a Jalapa. Y ahí hay que dar, llevarle unos bombones a la secretaria, ya sabes cómo se maneja eso. Ya sabes que Jalapa es llevar un billete siempre, todo abogado te dice lo mismo, ¿no? Dígame usted. Que le digas allá a la persona con la que estás hablando que es una persona incapacitada. Ah, la Chapis es una persona, eh, discapacitada. Oh. ¿Cuál es su problema, Chapis? Coméntale, este, a... ¿Eh? Mi problema es la vista, los ojos ya no veo. Ya no ve, ya no ve, ya no ves el 100% o ves el 80%, ves el 70%. No, y el 70% como el... O no te quiere ver. Con 5%, esos son reflejos nada más. Son reflejos nada más, ok, la Chapis, este, ha perdido la vista, lo que no quiere perder es un billete, ¿no? No quiere perder el billete, entonces si hay manera de apoyarla, Alex Cervantes, yo te pido que nos puedas echar la mano con estos abogados para, para... La gente que no tiene la posibilidad de, 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 de un pago, ¿no? Este, más elevado. Claro. Y lo hacemos, ¿no? Así que bueno. Voy al corte comercial, aguanta metadito, Alex, enjuágate, enjuágate y ahorita regreso contigo a una llamada, ¿sale? Dale, pues. Váyate, 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 bueno, ráscate y te enjuagas. Ay, no esté niño. Chapis, regreso, no me vayas. Y continuamos amigos, son las once de la mañana con cuarenta y tres minutos, once de la mañana, cuarenta y tres minutos, y bueno, muy pendientes porque tenemos información que darle. Y en esta mañana quiero decirle que Restaurante Playa Hermosa está con nosotros. Restaurante Playa Hermosa. El desayuno más rico lo encuentras en Restaurante Playa Hermosa. Ven y disfruta de una amplia variedad de platillos en los desayunos de ocho de la mañana a doce del día. Te esperan con guarache mixto, molito verde, mmm, rico, las enchiladas mineras y potosinas y mucho más. Súper deliciosos y bien servidos, ¿eh? Además, cuenta con un rico menú de mixología para que acompañes tus platillos favoritos con la bebida de tu preferencia. Así que ya lo sabes. Asísse con toda tu familia a la sucursal de Bolívar entre Díaz Mirón y Miguel Alemán. O puedes hacer tus pedidos al veintidós, noventa y uno, noventa y tres, veinticinco, setenta. Y comprueben que en Restaurante Playa Hermosa la vida es más sabrosa. Restaurante Playa Hermosa está con nosotros. Señores, son las once de la mañana con cuarenta y cuatro minutos y muy pendientes porque el día de hoy hay un evento muy importante y muy divertido para todos los veracruzanos y todas las familias que se van a congregar por la tarde. Se encuentra con nosotros Mari Carmen Gallardo, que es la oficial mayor del Comité del Carnaval. Mari Carmen, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, muy contenta estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Oye, pues estamos enterados que la Academia de Belleza, Reflejos y Comité del Carnaval de Veracruz anuncian papaki de Catrinas. Así es, y a eso venimos a saludarlos y a invitar a toda la audiencia del puerto y de los municipios aledaños a que nos acompañen el día de hoy, cinco de la tarde, saliendo de la Avenida Independencia hasta llegar al Zócalo de la ciudad en un papaki desfile que tendremos con carros alegóricos. Van tres carros alegóricos, van tres carros alegóricos, nuestra corte real, ex reyes del carnaval, con tres comparsas, dos batucadas, un grupo de bastoneras y todos los alumnos caracterizados y maquillados por alumnos de la Academia Reflejos. Perfecto. Vemos aquí algunas Catrinas que me gustaría, pues bueno, que usted entrara a YouTube, mis amigos, y viera usted qué trabajo de maquillaje. Capísimas. Sí, que estamos viendo, pues bueno, esto es algo muy especial. Me estaban comentando que es la décima ocasión que están participando con Catrinas. Por favor, si es tan amable. Es correcto, el evento que todo Veracruz esperaba es la décima ocasión que se realiza este desfile de Catrinas, un desfile histórico, lleno de tradición, exclusivamente Catrinas son las que desfilan el día de hoy. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a repetir, por favor, ahora se espera la participación en el contingente de más de mil personas caracterizadas de Catrinas, no nada más ellas, sino que también el público puede participar. Esto es muy interesante, cuéntenme de eso, por favor. Es correcto, participan académicos, estilistas, alumnas de la Academia de Belleza, y además está invitado el público, familias, niños, embarazaditas. No hay una edad de... No tenemos edad límite, ni cantidad de personas, solamente es muy importante que acudan a la academia antes de la una de la tarde. No tiene costo, acudan para que se registren, y si da tiempo por ahí, se les puede maquillar, y si no, pueden llegar también con su maquillaje, que siempre y cuando respete la tradición de Catrinas, pueden participar con nosotros en el desfile. Es muy importante que participen, es muy importante que desfilen, porque al término del desfile, en el Zócalo de Veracruz, tendremos una verbena en donde se les reconocerá a los mejores atuendos, a las mejores caracterizaciones. Oye, quiero entender, comprendí bien, pero el público puede llegar a Reflejos, y ahí los maquillan. Es correcto. Sí, oye, está muy padre eso usted. Sí. Muy bien, si usted, mi querida, me quiere participar, y bueno, pues, fíjese usted, sin costo, me están comentando. Bueno, van ustedes a Reflejos, ahí los maquillan, y participa usted en este gran desfile, que va a ser a partir de las cinco de la tarde. Cinco de la tarde, partiendo de Rayón y Zaragoza, que esto es a un lado de Bomberos, para tomar la venida Independencia y concluir en el Zócalo de Veracruz, en una verbena popular, donde se premiará a las mejores, a las mejores caracterizaciones de la Academia de Belleza Reflejos, y del público en general que participe. Así que, este año el contingente se seccionará, catrinas viudas negras, catrinas garbanceras, que son las garbanceras, las catrinas típicas con trajes regionales, catrinas de dulce, y catrinas tradicionales. Estos van a ser seccionados este año. Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación, Mari Carmen Gallardo, oficial mayor del Comité del Carnaval. ¿Algún número telefónico? ¿Alguna página? Ahorita ya ves que la gente a veces como que anda ocupada y chin, ¿dónde le dijeron? Mayores informes. Sí, claro que sí, directamente a la Academia Reflejos. Hoy, como es el día ya, hasta la una de la tarde. Hasta la una de la tarde. ¿Por qué? Porque hay más de tiempo, de logística. Así es. Y bueno, el número de teléfono al cual, por favor, pueden llamar o acudir es el 2291-77-8308. Muy bien. Por favor, ahí los esperamos, totalmente familiar, y bueno, con toda la seguridad, todos los operativos funcionando por parte del ayuntamiento, por instrucciones de nuestra alcaldesa, la licenciada Patricia Lovera, la cual les mando un fuerte abrazo y la invitación está hecha. Muy bien. Vamos a hacer una toma, por favor, nuestro director de cámaras. Vamos a hacer una toma especial con las catrinas que vienen aquí a cabina. Son unas catrinas con un maquillaje profesional que se ve un atuendo muy adecuado para todo eso. Viene usted nada más la seriedad, la mirada. Viene usted, están haciendo un clósofo a la mirada de las catrinas, donde ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en un maquillaje así tan profesional como estos? Más o menos es un tiempo estimado de una hora y media. Se utilizan bases primeramente para poder cubrir los poros, que no sude la persona, que la grasita no haga mella en el maquillaje. Y posteriormente se aplican los colores, las aplicaciones que llevan para darle final con un sellador. Muy bien, pues muy guapa las catrinas, ¿verdad? Pues agradecemos mucho a Mari Carmen Gallardo, muchas gracias a ustedes por venir a hacer esta invitación para nuestra familia veracruzana, para que se vaya a divertir. Y no nada más de Veracruz, de lugares aledaños que bien traigan a los hijos. Hay que seguir conservando nuestras tradiciones mexicanas. Y si no es por los papás, los niños ya no continúan esa tradición. Hay que fomentarlas, preservarlas. Y bueno, la invitación está hecha a los municipios cercanos. Es fin de semana, vengan, confíen. La familia, todos los niños grandes van a estar totalmente seguros y totalmente familiar y gratuito. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A todos por venir aquí a cabina, mis amigos. Mientras tanto me voy a identificar las secciones y, por supuesto, tenemos, ya sabe usted, los pases dobles para VIP, pase doble VIP para los Tigres del Norte. Invitación especial de la fiera VIP para que usted vaya a Jalapa a disfrutar de este gran concierto. Voy a un corte y regreso con más aquí en el Vacilón de la Fiera, 94.1 FM. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Vamos rápidamente a terminar la consulta, mis amigos, la consulta de la señora que nos acaba de hablar, que se me olvidó su nombre ya. Que, a ver qué nos dice Alex Cervantes, porque vamos a sacar el nombre de la persona ganadora que haya mandado todos los datos que le pedimos con la canción de los Tigres del Norte. Acapela. Bueno, Alex Cervantes, ¿sigues ahí? Acá estamos, acá estamos. Perfecto, bueno. Entonces, ¿en qué acaba todo esto? ¿En qué checas con la barra de abogados de consultas gratuitas? A ver qué es lo que, lo que se puede hacer y en la semana que viene estaremos al pendiente, entonces. Sí, por supuesto, con todo el gusto. Y entonces, dice, dice, este, Alberto Méndez de Fortín de las Hores, que estamos de transa, sí, yo ahí con la doña. No. Dice que no, que eso no es cierto, ¿no? No, 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 el transa aquí soy yo nada más. Alex Cervantes, no. Le va a tocar a algo. Pero aquí Alex Cervantes no es transa. Un bolobán como siempre. Un bolobancito, bolobancito. Y a la señora sabe que hay que llevar a Jalapa un billete, ¿no? Entonces, pero bueno. Sí, con todo gusto. Que aquí la doña nos dé su información completa, su nombre, su fecha de nacimiento, la información de acá del míster. Y yo con todo gusto hago la consulta en la barra de abogados. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí está la información, mis amigos. Que puede, exactamente. Oye, que van a tener el desfile de Catrinas. Qué padre, ¿no? Hoy a las cinco de la tarde aquí en Veracruz. Oh, la verdad. Pues te puedo decir, quiero decir algo ahí, lástima que ya los señores ya se fueron. Ajá. Pero te puedo garantizar que después de la película Coco, sinceramente, ha tomado una fuerza en los Estados Unidos. La parte del Día de los Muertos, la parte del Día de los Muertos, Catrinas y demás. Que hoy por hoy, si tú vas al desfile de Halloween, que es en West Hollywood, es un desfile impresionante, de todo mundo está disfrazado. Te puedo decir que a partir de esa película para acá, 40 o hasta el 50% ya de ese desfile está dedicado al Día de los Muertos. Ya está desplazando poco a poco a todos esos disfraces horribles de demonios, no sé cuánto. Y la gente, tú deberías de ver señoras, las gringas vestidas de Frida Kahlo y de no sé qué. O sea, muy, muy, muy padre. Ha tomado una fuerza impresionante aquí en Estados Unidos el Día de los Muertos. Muy bien, bueno, pues ahí está la información de Alex Cervantes, mis amigos, sí. Pues vamos a esperar, permíteme tantito, déjame ver quién me está llamando. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Sí, muy buenos días. Buenos días. Hola, señora Mari. Señora Mari, adelante, dígame usted. Es acerca de la pregunta de la señora. Acerca de la pregunta de la señora. Adelante su comentario, señora Mari. Mi esposo falleció en los Estados Unidos, en Oregon. Ajá. Falleció el señor Nora, el Jesús. Ando recorriendo allá, ¿no? Y este, ¿cómo se llama? Mi esposo me platicaba que allá no los pensionan. Porque yo me los traje aquí a Veracruz, el cuerpo, el terreno y eso. Y cómo se llama, y la situación está en que mi esposo allá tenía, le tenía asegurada a mí y a sus hijos. Tuvimos cuatro hijos. Él estuvo allá como 15 años, 15, 20 años estuvo por allá. Entonces, ¿cómo se llama? Me dijeron que no, que no, no me correspondía nada porque yo no estaba viviendo allá. Yo estoy casada con él. La aseguradora, él me pidió la carta de nacimiento, bueno, las copias de la carta de nacimiento de nuestro hijo, para meterla en la aseguradora. Lo que sí le daban es esa cosa que le dan de gobierno, el gobierno, que le dan no sé qué cosa. Que le devuelven dinero. A ver, el señor Cervantes, eso sí. Pero de ahí de que nos den algo a nosotros, las viudas, no nos dan nada. Y si su marido muere allá, usted tiene que pagar, porque nada más lo mandan hasta acá al aeropuerto. En el aeropuerto tiene que ir a recoger el cadáver, y ya usted se hace cargo de su muerto. Verá si tiene que enterrarlo, si no tiene que enterrarlo. Ese es mi testimonio, señor. Testimonio de vida. Ok, señora, pues muchas gracias por compartirnos su experiencia. Y bueno, pues vamos a ver a ver qué es lo que sucede. Le agradezco mucho su llamada. Así es que le digo, de que eso... ¿Y cuál fue la pregunta? Me dijo, porque allá están mis sobrinos, allá hay sobrinos de nosotros, y eso le dijeron. Dice, ¿cómo se llama? Que si ella pone un abogado, el abogado va a llevar el trámite. Y si dan el caso, se le paga. Y si no dan el caso, no se le paga nada. O sea, porque de lo que yo no tengo, de eso le va a cobrar sus honorarios. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señora. Estamos en contacto. Le agradezco mucho su llamada. Cuídense, señor Víctor Fánchez. Gracias. Ya me checaron, ya me hicieron un exudado, no sé qué cosa. No, 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 no. Este... La señora es a Becky, ya debe saber de eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ella nada más quiere vacunarme, ella quiere inyectarme, quiere bajarme los calzones, quiere inyectarme, lo de pura inyección. Cada vez que veo a Becky, Becky, me duele la nariz. Inyección, bájate el calzón. Oye, pero espérame. Es que la nariz... No, 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 no. Hay que atacar la nariz. No, pero bueno. Señora, muchas gracias. Estamos en contacto. Le agradezco mucho. Gracias por su comentario. Gracias. Alex Cervantes, no, pues dice la señora que no hay nada para las esposas mexicanas, que no, no. Es que yo no sé por qué les falla a las mujeres mexicanas, si ya lo amarraron, tienen que asegurar que las metan en un testamento, en una pensión. Hay una ley que se llama Stout's Rights, que quiere decir los derechos de tu pareja. Ajá. Entonces, eso es definitivamente, o sea, pero lo que no, hay que hacer uso de esa ley, pero lo que no comprendo, ¿por qué dejó pasar tantos años? Siete años, siete años dejó pasar. Es mucho, pero pues no, no perdemos nada, y pues ojalá que las leyes de Oklahoma, que aquí cada estado de los Estados Unidos es como si fuera un país diferente. Tú ya pasas hacia otro estado y ya, literal, pues la policía ya no te hace nada, porque allá puede ser que te protejan, en fin, o sea, realmente aquí son leyes distintas. Muy bien. Entonces, en cada estado. Entonces, no podemos ver si, le podemos decir que no le van a dar nada, va a tener que hacer todo lo posible. Y pues entonces, en realidad, y pues cuando son ese tipo de cuestiones legales, otra vez, como lo he dicho en varias ocasiones, acérquense a los consulados, o sea, al consulado de México, no solamente son para dar matrículas y pasaportes, tienen una cantidad impresionante de servicios, son gratuitos. El gobierno de México paga esos servicios para que la gente, los mexicanos, en los cincuenta consulados que hay en todos los Estados Unidos, se acerquen que alguien murió gratuitamente, le hacen repatriación al cuerpo, completamente gratis, no esperen un funeral así de wow, de con todo y mariachi, no, pues para nada, es algo austero, que les ayudan, quieren irse con todo y su casa completita, no, ya no quieren nada con los Estados Unidos, les ayudan con todas sus cosas, los consulados les ayudan también a mudarse de aquí para su a su tierra original, entonces, la verdad es que mucha gente no no sabe nada de esto, hablen, tienen ahí mis redes sociales, con todo gusto, Alex R. Cervantes, les puedo comunicar con gente del consulado, y pues acérquense, porque pues todos tienen, todos tienen derechos y que hay leyes dentro y fuera de nuestros países. Muy bien, perfecto, bueno, pues ahí está la información, Alex Cervantes, muchas gracias, gracias por asesorarnos, y aquí con la señora Chapis, este, a ver qué es lo que sucede. Ha sido el baño, ha sido el baño más rápido que me he tenido que ver durante comerciales. Sí, pero está bien, ocupas el tiempo, ocupas el tiempo, Alex Cervantes, te mando un saludote, cuídate mucho. Igualmente, te llamo más tarde. Ya, pero temprano, Alex, porque luego me va a marcar a las dos de la mañana, yo a esa hora ya estoy durmiendo. Pero, pues es que es la hora que yo tengo disponibilidad, hombre, yo todo el día estoy ocupado. Sí, así es. Tú lo intentas, hombre. Bueno, órale, pues, te mando un saludote, Alex. Listo. Cuídate mucho. Ahí está, Becky, que ya le traje su puta. Muy bien, órale, pues, ahí está. Hombre, que la Becky se fue a ver a Marantoni, fue a ver a Marantoni. Yo no sé de, yo no sé de verdad cómo le hace Becky, pero estaba en la zona VIP pegadita a Marantoni. Yo no sé de verdad cómo le hace, cómo se me, yo no sé, no entiendo, yo. Pero está en los mejores eventos. Oa, resulta que me acaba de informar que es invitado especial en la fiesta que va a dar Alberto Aguilar, aquí en Boca del Río, Veracruz, una fiesta privada, exclusiva, solo para personalidades del medio artístico y de prensa, solo para personalidades del medio artístico y de prensa, y Becky es la invitada especial. Cómo le hace, no lo sé, créanme, está en los mejores eventos, este, Madame Becky. Pero bueno, señores, vámonos rápidamente, los que han ganado en este momento, aquí me manda la redacción, quién ganó, mis queridos amigos, quién ganó, con todos los datos, el hashtag Tigres, en Jalapa, Veracruz, el 28 de octubre del 2023, el ganador de su pase VIP. Siendo el primero de los que nos enviaron todos los datos, el primero, la redacción nos envía al ganador, Juan Carlos, Lara, Veracruz, Juan Carlos, tienes que venir antes de la una de la tarde, Juan Carlos, antes de la una de la tarde tienes que venir a recoger tu certificado para que te vayas a Jalapa el día de mañana. Carlos, tienes que venir inmediatamente, Carlos, yo no sé, te veo arriba de un automóvil, no sé si sea un taxi, no sé si sea tu auto particular, Juan Carlos, Lara, verás, eres el ganador, muchas felicidades porque hoy te has ganado tu pase doble para los Tigres del Norte, así que, si nos estás escuchando en ese momento, vente en un helicóptero, vente en helicóptero para acá, aquí te estaremos esperando antes de la una de la tarde, antes de la una de la tarde, mis queridos amigos, antes de la una de la tarde, aquí nos esperamos, cuidado. Ay, se le acabó la gasolina. Juan Carlos, Lara, Meraz, Meraz, en Jalapa, Veracruz, veintiocho de octubre, escribió el hashtag Los Tigres, su nombre completo y la fecha del concierto, así que, Juan Carlos, Lara, Meraz, tienes hasta la una de la tarde, si tú a la una de la tarde no llegas aquí al Edificio Pasos, estamos ubicados en Ocampo, casi esquina Independencia, Ocampo 119, casi esquina Independencia, en el séptimo piso vas a subir, vas a entrar aquí a cabina y me vas a cantar acá, pero es lo que cantaste ahí, vamos a ver si eres, si es lo mismo que vimos ahí en el video y te llevas tú, pase doble VIP para los Tigres del Norte, así que, Juan Carlos, Lara, Meraz, tienes que llegar antes de la una, a la una con uno, ya, ni subas ya, ni subas, vamos a cuartelos. El show cómico número uno de la radio en Veracruz, escuchas el vacilón de la fiera. Y condenados amigos, les recuerdo a Juan Carlos, Lara, Meraz, que si no llega en punto, en punto de la una de la tarde, su premio será cambiado por otra persona, porque es a la una de la tarde que tienen que llegar, tienes que traer tu credencial de elector, la copia, la copia de tu credencial de elector, Juan Carlos, Lara, Meraz, la copia de tu credencial de elector, si a la una de la tarde no has llegado, entonces el premio se le va a dar a la segunda persona, que también mandó los datos correctamente, después de ti, ok, y entonces, bueno. Dice, por acá, buen día, mi estimado hermano, muchas felicidades, tu presentación el día de ayer, extrañamos mucho a Polo Julián, hoy viernes internacional, y a Ruchito, saludos a todos mis ídolos, Jarochito, atentamente, Enrique Bonputlitz, saludos a Enrique Bonputlitz, pues ya falta poco para que Polo Julián regrese los viernes, ya falta poco, ya está cubriendo una incapacidad de un compañero, pero ya, ya se echó al jefe a la bolsa, y ya va a hacer lo que él quiera, creo que hasta tres veces a la semana va a venir, con el permiso de su jefe, ¿no? Porque ya, ya, son grandes amiguis, ay, no sabe usted, son grandes amiguis, Polo Julián y su jefe, ¿eh? Pero bueno, dice, chiste de vampiro, llega un vampiro a su castillo, pero él llevaba toda la boca llena de sangre, a lo que el otro vampiro le dice, y le pregunta, oye, qué buen banquete te diste, mira nada más toda la boca llena de sangre, qué buen banquetazo te diste, ¿dónde fue eso? Y el otro le dice, no, mira, ven, y lo jala a la calle, y le pregunta, ves ese muro que está ahí, y le contesta el otro vampiro, sí, sí, lo veo, y el otro dice, yo no lo vi. Qué bonito, la historia muy bonita. Dice, buenos días, una pregunta, ¿me podrían dar el hashtag de, ok, muy bien, ahorita lo lo checamos, claro que sí, buenos días, podría felicitar a mi hermano Cristo Rey Gordillo, que hoy está cumpliendo 51 años, por favor, claro que sí, Cristo Rey Gordillo, muchas felicidades, Cristo Rey Gordillo. Dice por acá, otro mensaje, acá lo tenemos. Vamos, recuerda que hoy es cumpleaños, bueno, no sé si hoy es cumpleaños, déjeme preguntarle, porque yo no sé cuándo es, este, su cumpleaños, déjeme hablarle a Alberto Aguilar, porque me están preguntando, bueno, cuándo, este, cuándo va a cumplir años, ahorita le vamos a preguntar, déjeme, déjeme ver si me, me responde, porque parece que están, están desayunando, Carlos L.C., Rucho y Alberto Aguilar, entonces están, están, este, están desayunando, y me pasaron la información, dónde están desayunando, Alberto Aguilar, vamos a checar aquí, este, vamos a checar, a ver, que nos diga cuándo es, este, pues su cumpleaños, ¿no?, si es hoy, mañana, cuándo va a ser, y ahorita lo checamos, a ver qué, qué es lo que pasa, está comunicando, muy bien, ahí está, estamos comunicando con él, muy bien, vamos a ver si nos contesta, vamos a ver si responde al, al llamado, Alberto Alberto Aguilar, porque está, están desayunando, pero parece que no, parece que no, no responden, de estar con media gordita, negra, de chichén, no, no tenemos a nadie por acá, pero bueno, vamos a, vamos a hacer otro intento más adelante, para que nos diga qué está pasando, pero mientras tanto, mis amigos, mientras tanto, nos vamos con llamadas telefónicas, mensajes de whatsapp, que tenemos el día de hoy, así que, nos vamos con, acá tenemos, ay, ya, ya, ya salió el ganador, María Rodríguez, ya salió el ganador, hombre, pero vamos a escucharte, a ver cómo te escuchas, vamos a escuchar a otra participante, que mandó su video ya muy tarde, vamos a escucharlo. Ah, mira, aquí está Alberto Aguilar, vamos a escuchar, Alberto, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte, aquí regresamos a la llamada, que estoy saliendo aquí con, con este que andamos acompañando aquí a, a esta gente, a tu primo, a tu, a tu primo Los Ángeles, ¿dónde estás? ¿Estamos al aire o no? Estamos al aire, porque me está preguntando la gente, bueno, que, que llegaste a Veracruz a celebrar tu cumpleaños en una fiesta privada, exclusivo, para, 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 pues, gente allegada, ¿no? Como son, como son las fiestas, ¿no? La gente. Como son las fiestas. Como son las fiestas, la gente ha llegado a un pequeño convivio con los más cercanos, pero me está preguntando la gente, ¿cuándo es su cumpleaños? Hoy, mañana, el domingo, ¿cuándo es? Hoy, hoy, hoy es mi cumpleaños. Ah, hoy es su cumpleaños, ok, ok. El, el, el cumpleaños número cincuenta y tantos. El cincuenta y tantos. Ya, 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 ya me parezco al, al Mauricio Garcés en sus tiempos, que nunca decías de la edad, ¿no? No, no, pues le das un número, Víctor, gracias. Estamos, hoy, es un convivio que, que anunciaron la, la familia y los amigos ahí, en punto de las seis de la tarde, íbamos a echarnos algo ahí también, y eso. Ah, va a ser temprano. Por lo que, sí, sí, por lo que veo, vamos a extrañar tu, tu presencia hoy, porque tienes compromisos hoy, o nos vas a acompañar hoy un rato. Ay, Alberto, salgo a Minatitlán el día de hoy, pero mañana, mañana nos estamos saludando, y yo los alcanzo, los alcanzo en la cruda mañana. Ahí, ándale, ahí con, ahí, con el licenciado Carreto, que vamos a estar en su casa, un convivio también de amigos. No, si te digo que pura personalidad, pura personalidad con... Quiero, pura personalidad, quiero felicitarte, antes que se me pase, quiero felicitarte porque había algo que me llenó de orgullo en ver el anuncio que el show de Víctor Sánchez y el Arroyo Show en El Cuevón, que es un lugar de México, el número uno de México en comedia, y con mucha historia, me dio mucho gusto verte ya en carteleras internacionales, internacionales, como El Cuevón, pero yo quería darte la felicitación personalmente, pero no me fue posible porque agarré el avión barato, y me aterrizó ya casi a las 11 y cacho, pero me da gusto que estés ya en ese ritmo. No vas a venir a cabina, Alberto Aguilar, no vas a venir a saludar, aquí está la jefa. Hoy no, pero el lunes sí me voy a dar una vuelta para allá antes de irme, porque me voy a estar el lunes por la tarde. Si me regreso, me va a dar tiempo a saludarte el lunes allá, pero estamos. Te digo que los alcanzo mañana en la cruda, porque hoy se ve que van a agarrar la jarra desde temprano, mañana los alcanzo en la cruda y me emparejo con ustedes. Nada más que sí, te voy a recomendar algo, Alberto Aguilar, te voy a recomendar, porque tú no sabes cómo está la jugada. Bueno, trata de checar bien, trata de checar bien si ya le dieron permiso al abogado Carreto de ocupar la alberca de la casa, porque parece que se ha portado mal últimamente, y chécate bien. Ha llevado muchas nenas. Mándeme. Ha llevado muchas nenas a la alberca. Por eso, chécate bien que todo está asegurado para que... Ya me dijo Becky que va a ser la invitada de honor, Madame Becky, hoy en la noche, que va a llegar... No, sí, sí, sí. De largo. No, no, de largo, va a llegar de largo, y va a ser la invitada de honor, inaugurando la alberca y todo, lleva a sus seguidoras, Madame Becky, como es la Patito y amigas de allá de Tejería. Y yo, bueno, pues ahí nos vemos por las tardes, les digo. Muy bien. Vamos a hablarle al licenciado Carreto, me habló a Jenny, me dice, compadre, ya está listo todo, digo, bueno, ahí se llevan unos whisky lucas, porque va a llegar Víctor Sánchez, y allá nos lo aventamos. Muy bien. Es un gusto estar con él, y también gracias, también gracias a ti, gracias a todos los amigos que organizaron esos convivios también, le mando un saludo, un abrazo también a Víctor Flores, el sindicato de ferrocarrileros que hizo el favor de convivir con nosotros también, de ver para que prestar los servicios para que fuera la cena de hoy, y al licenciado Carreto por organizarlo de mañana con amigos también. Perfecto, bueno. Le agradezco a Carlos L. C., que fue el coordinador de la fiesta de hoy, y le salió bien. Ahora vamos a ver cómo están los mariscos. Ándale, pues, muy bien. Bueno, pues ahí está. Vamos a extrañar mucho tu presencia de hoy, pero mañana... Sí, hombre, qué barbaridad, ya ves que... Un abrazo. Ya ves que... Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, y mis disculpas por no ir a la cabina, porque tú sabes que lo primero que hago en Veracruz es ir a la cabina, pero el lunes platicamos allá en cabina un rato, y ahí estamos, te esperamos, gracias. Te mando un saludote, Alberto Aguilar. Oye, sí me trajiste mi ropa. Ay, que ya sabes que eso no se me olvida, ya sabes que no, no. Eso. Ahí te traje tu ropa, te traje tu ropa y eso, y este... Mis calzones. Ay, no sabes, le dejé cuatro, cuatro calzones le dejé. Los de golfista. Los de golfista, por qué. Te traje los calzones de golfista, los que tienen ocho hoyos. Uy, Dios. Te vemos, te vemos mañana, Alberto Aguilar. Muchas felicidades, y que te diviertas hoy con... Igualmente, felicidades. Con la reunión que te van a realizar el día de hoy. Muchas gracias. Con el cariño de siempre. Igualmente. Alberto Aguilar está celebrando su cumpleaños, personalidades, mis amigos, que van a estar reunidas el día de hoy en este convivio. Pues bueno, se quería invitar a todo público, pero solamente va a ser exclusiva la gente, gente del medio, gente Shibiri Wong, encabezando Madame Becky, continuando Carlos L.C., que van a estar ahí como anfitriones de la fiesta, los dos. Al abogado Carreto, el abogado Carreto va a estar por allá. Ya no nos comentó quién más, ¿no? De qué personalidades más estaremos. Espero que hagan, este, pues, algunos enlaces, para que también el público, pues bueno, que no puede asistir a este gran convivio, que por lo menos, pues, esté enterado de cómo va esta reunión. Así que muchas felicidades para Alberto Aguilar, cincuenta y tantos años, no quiso decir su edad, no la quiso decir, se mantiene como Mauricio Garcés, se parece a Mauricio Garcés. Mucha mujer. Mucha mujer. Eso es lo que lo rejuvenece a Alberto Aguilar, porque la última vez supe que andaba con una chica de 23 años, de 23 años, y le digo, oye, ¿andas con una chica de 23 años? Y me dijo, sí, hombre, pero ya la voy a dejar, porque ya está muy madura para mí. Y le digo, oye, qué bárbaro eres. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más, mis amigos, vamos a ir al corte comercial, y regresamos aquí en el Bacilón de la Fiera. Así que, si usted recibió invitación por parte de Alberto Aguilar, no vaya a faltar, porque el convivio empieza hoy, a partir de las seis de la tarde, y es hasta que el cuerpo aguante. Y mañana, la cruda realidad, que ahí los voy a alcanzar, a ver dónde van a andar. Así que, ay, le hubiéramos hecho ahí en la Olimpiada, le hubiéramos hecho un caldo de mariscos ahí en la Olimpiada, hombre. Bueno, mañana me pongo de acuerdo con él. Ahí estamos en contacto, voy al corte y regreso. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de El Guantá. Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de Celular. Vamos con los mensajes de WhatsApp que tenemos el día de hoy, mis amigos. Nos vamos rápidamente con los mensajes, muchos mensajes de WhatsApp que están llegando. Dice Víctor, yo quiero ir a la fiesta de Alberto Aguilar. ¿Qué pongo? Ay, este, híjole, pues pon paciencia, porque ya las invitaciones ya se corrieron. Dice Víctor, dime dónde va a ser el pachangón del día de hoy, llevo algo. Híjole, pues no, 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 es que no sé, no estoy autorizado, yo, no, 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 no puedo yo, no, 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 imagínese, le llega a medio Veracruz. Me llega a medio Veracruz. No, 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 no. Lo que pasa es que es un convivio muy privado, es un convivio reservado para gente allegada a Alberto Aguilar y pues bueno, no, no, no hay cama para tanta gente, ¿verdad? Hoy va a haber, es un convivio muy especial, va a ser a puerta cerrada, no va a haber celulares porque parece que va a haber de todo un poco, de todo un poco, mis queridos amigos. Son las fiestas de los artistas, ya sabe usted que los artistas se destrampan, hay mujeres encueratrices, hay bebidas en abundancia, todos acaban ahí revueltos y bueno, es una cosa que, si me tiene usted, pues así es la farándula, la farándula es así y eso lo manejan de esa manera, así que, pues vamos a ver qué es lo que, lo que va a pasar el día de hoy. Hoy no sabemos la información que es lo que tenemos, ni tampoco le puedo dar, no me soborne, miren, me están dando 500 pesos y le digo, no, no señor, no me den 500 pesos, yo no puedo hablar de mi hermano Alberto Aguilar, no puedo hablar, ni dónde es, no puedo hablar. A ver qué quiere el de Memphis, otra vez que, acá tenemos, ah no, 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 lo estoy confundiendo, él es otro radioescucha. Bueno, buenas tardes, ¿Quién habla? Bueno. Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Quién habla? A Ricardo Muñoz de Memphis. Ricardo Muñoz, perdóname, te estaba confundiendo con Phoenix Arizona, pero aquí está Ricardo Muñoz. Sí, sí, ya escuché, ya escuché. Perdóname, es que ya, ya lo sueño, ya lo sueño, pero bueno, Ricardo, aquí estamos, digamos, sí. No, no, nada más para pasar saludarlos y felicitarlos a usted por el, el show de, de ayer que tuvo en, en el club, allá en la Ciudad de México. Muchas gracias. Y bueno, sí, sí, qué bueno, qué bueno que, que está, ahora sí, que está tan bien, que a mí, qué bueno. Sí, este, y ya, y yo no voy a ser como aquellas personas que van a preguntar por mucho, no, no, ya es, eso, no, no, ya, ya es, que sabe. O sea, este, sí, sí, o no, pues sí, este, nada más pasaba a saludarlos, nada más rapidito y ya, este, para ver, a ver qué, no hemos hablado de, acerca de los proyectos. Eh, yo creo que la tarde que voy viajando a Minatitlante, Marco, y lo vamos platicando, este, Ricardo Muñoz. Sí, para ver, a ver qué se puede hacer, a ver qué, qué planes hay para este fin de mes, si Dios quiere, y ya, este, ah, sí, sí, para, para hacer un plan, porque ya, ya me ha, me ha alejado un poquito mucho de la ciudadanía veracruzana. Así es, así es, muy bien, bueno, pues, eh, lo platicamos en la tarde y con gusto, nos, nos ponemos de acuerdo, Ricardo Muñoz, eh, te mando un saludote. Igualmente, saludos, saludos, y que pasen feliz tarde a todo, a todo Veracruz. Ándale, pues. Y luego de ustedes, hasta luego. Perfecto, perfecto, muchas gracias, perfectamente bien contestado, ahí está Ricardo Muñoz, reportándose después de un buen tiempo, que no sabíamos nada de él, bueno, pues ahí está, no, eh, vamos a checar todo esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa por acá, bueno, pues, señores y señores, tenemos información para, para, este, para, todo está cumpliendo años, ahora resulta que, que me acaban de decir, dice Víctor, Víctor, también quiero decirte que está en la publicación de Pipirín, que el lunes seis cumpleaños, y él lo va a celebrar en el Pirata Fuentes, él sí va a invitar a todo Veracruz. No, yo no creo, no, no creo, ¿cómo va a ser? Dice, mira, el día, el día, eh, lunes seis, en el Pirata Fuentes, se va a celebrar el cumpleaños de Pipirín. Oye, espérame, espérame, si el Pirata Fuentes se lo están remodelando, oye, no me engañen. Bien, por favor, pero bueno, ahorita voy a investigar bien, voy a, y si hay tiempo, le marco, para que nos diga cómo está la situación. Así que, señores y señores, tenemos el día de hoy a Joaquín Villanueva y Alejandro Villanueva, que son jugadores de los Halcones Rojos de Veracruz, que está aquí con nosotros también Fernando Plata, que nos vienen a visitar, así que, muchachos, bienvenidos, buenas tardes, buenas tardes. Aquí están con nosotros, este, se presentan, por favor, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos trae información acerca de la serie Halloween. Sí, es, este, es nuestra próxima serie de la Liga Nacional, jugamos este sábado y domingo en el Auditorio Benito Juárez, jugamos contra las abejas de león, y es una serie Halloween en la que hay promociones, por ejemplo, si vienen disfrazados, entran gratis, nada más tienen que venir bien disfrazados, pasan a taquilla, les dan su boleto y entran gratis. Oye, está muy bien. Hay promoción en la cerveza y, este, y bueno, y también con respecto a lo del, del huracán Otis, estamos haciendo un centro de acopio, el equipo, en donde el boleto va a costar 100 pesos, ya que, este, si llevan algún producto no perecedero o de limpieza. También está esa promoción, para que vengan a apoyarnos, que todavía tenemos chance de pasar a playoff, y entonces, pues, vamos a jugar con todo, se va a poner muy bien. Muy bien, dice, boleto 100, todas las zonas menos VIP, llevando producto no perecedero o de limpieza. Centro de acopio, recibe arroz, frijol, atún, aceite, papel de baño, jabón, pañales, etcétera. Los disfrazados entran gratis, pasando por el boleto a taquilla, pero que vayan bien disfrazados, ¿verdad? Sí. Que no nada más las he pintarrajeado, nada. Sí, no se vale que traigan nada más, este, una diademita y ya todo bien, no, sino tienen que venir un poquillo más producidos, que la producción se vea un poquillo más. Esto va a ser, el, el, el enfrentamiento va a ser halcones rojos contra abejas de león, abejas león. Muy bien, últimos cuatro juegos de la temporada regular, estoy en lo correcto. Sí, este, esta serie, esta serie es el sábado y domingo contra abejas de león, y después el 3 y el 4 de noviembre contra halcones de jalapa, que es el clásico. Muy bien, la información completa en redes, síganlos en la Halcones Rojos Oficial, ahí viene toda la información. Sí, ahí viene toda la oficina. Halcones Rojos Oficial, sí. Este, Reels, eh, buena onda, la verdad es que vayan, la verdad es que se pone muy bien, es un ambiente muy familiar, con mucha intensidad y, y la verdad es que la van a pasar muy bien. Por acá vamos a platicar con nuestros amigos, ¿tu nombre es? Alejandro Villanueva. Alejandro Villanueva. Alejandro, platícame de la rifa de los jerseys en rosa con causa, cuéntanos un poco de esto. Eh, tuvimos una serie rosa, le llamamos serie rosa, que tuvimos unas jerseys, mandarse el equipo rosas para ayudar a, a, a la cáncer de mama, a todas las que padecen de cáncer de mama. Entonces, se están rifando unas jerseys de cinco jugadores, la cual cada boleto vale 200 pesos y el 100% de esa rifa se va a enviar a las personas que padecen de este cáncer. Entonces, es con una buena causa, es para, y aparte si alguien quiere ganarse la jersey de algunos de los jugadores que se están rifando, pues es una oportunidad de hacerlo. Oye, estoy, perdóname, yo, 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 yo de deporte, pues bueno, ve mi cuerpo, yo nunca he hecho deporte, si me entiendes, entonces yo los veo a ustedes que Villanueva y Villanueva son hermanos. No. O coincide Joaquín Villanueva y Alejandro Villanueva. Sí. Coincidió el apellido. Somos los dos mejores Villanuevas de México jugando básquetbol. Jugando básquetbol, pero no son hermanos. No, igual por ahí, si la buscamos y la rascamos. Oye, pues qué coincidencia, ¿no?, de los apellidos por acá y, bueno, vemos tu altura, Alejandro, ¿verdad? Yo soy Joaquín. Tú eres Joaquín y Alejandro, bien. Joaquín, ¿cuánto mides, Joaquín? Yo mido 208. 208. ¿Esto es verdad el mito que hay que el que juega básquetbol en su cuerpo se estira o es un mito nada más? Puro mito. Es un mito nada más. Sí, puro mito. Ok, ¿y esto se mezcló tu estatura para dedicarte al básquetbol o te gustaba el básquetbol y se conjuntó con tu estatura? Yo de morrillo jugaba fútbol, soccer, como muchos mexicanos, y mi papá jugó un poco de básquet y entonces cuando estaba acabando la primaria, entrando a la secundaria, mi papá dijo, ¿por qué no lo pruebas? Y ahí poco a poco empecé y me apasionó y pues es lo que he hecho los últimos 15 años de mi vida, jugar profesional. Oye, Joaquín, ¿y tu papá cuánto mide? 2-2. ¿También? 2-0-2, sí. 2-0-2. Oye, pues son una familia alta. Sí. ¿Y tu calzado cuánto mide? Este, 32, 14. No, hombre, se va a tener unas fans terribles, ¿eh? Felicidades. Gracias. Felicidades. No sé por qué la risa y usted hablando, vaya, perdónenme ustedes. A las mujeres les gustan los hombres altos, les gustan los hombres altos a las mujeres, normalmente siempre buscan un hombre alto y pues bueno, felicidades a Joaquín y a Alejandro. Cuéntame un poquito de ti, ¿cuánto mide tú, Alejandro? Pues yo mido 1-98, pero 2-1 con tenis y con un ojo descalzo yo mido 2-1. 2-1 y siempre traen tenis, los deportistas siempre vienen con tenis y todo esto y bueno, pues vamos a decirle mucha suerte. Son de aquí de Veracruz, ¿de qué lugar eres, Joaquín? Yo soy de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Y Alejandro? Yo de Nogales, Sonora. De Nogales, Sonora. Y mira nada más que andan haciendo aquí con los halcones rojos de Veracruz que han estado, me imagino que cambiando de equipo, ¿no? Los contratan, no sé cómo se llaman, los van moviendo de equipo, ¿no? Pues sí, normalmente es la Liga Nacional que se juega en estas fechas y pues este año nos tocó jugar juntos ahora aquí en Veracruz. ¿Cuánto mide la, 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 cómo se llama, la canasta? 3-0-5. 3-0-5, de todas maneras hay que... Estirarse un poquito. Hay que estirarse un poco, muy bien. Oye, pues este, muchas gracias por la invitación y esto reiteramos, por favor, ¿cuándo va a ser, en qué horario va a ser y todos los detalles para que el público acompañe este gran evento? Claro que sí, los invitamos el próximo sábado a las 8-15 de la noche contra Abejas de León y el domingo otra vez contra Abejas de León, pero es un poco más temprano, es a las 6-15 de la tarde. A las 6-15 de la tarde, muy bien. Este, me gustaría tomarme una foto con ustedes para que el público viera, vaya, lo, 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 lo miserable que soy, ¿verdad? Vaya, de una altura que no me gustaría tomarme una foto, no sé si se pudiera. Voy a conectar, a ver, Jimmy, niño, ven, por favor, para que me ayudes a tomar una fotografía, le quedamos un corte comercial, mis amigos, para que vea usted que, que mire usted nada más, este, vamos a ver la diferencia aquí de la fotografía y apoyen aquí a los muchachos de el básquetbol, que son los dos Villanueva, ¿cómo dijeron los dos Villanueva, qué? Este, los mejores Villanueva que juegan básquet en México. Los mejores Villanueva que juegan básquetbol, oye, ¿y solteros o casados? Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo le hace para la pareja? Porque, pues bueno, no hay mucha mujer, este, con esa medida de dos, dos, este, más de dos metros, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pasa en eso? No, mi esposa también juega básquet, ella mide uno ochenta y dos. Ah, pues más o menos, ahí está, ¿no? ¿Con tenis o sin tenis? Sí, porque a ver que con tenis es un poquito menos, ¿no? A ver, niño, no te rías, porque eso es en serio, es una pregunta seria. Uno ochenta y dos, ahí está, pero... Sin tenis, sin tenis. Sí, tenis, muy bien. Y este... Yo, yo estoy casado también, pero mi esposa es más normal de altura, mide uno sesenta y cuatro. Uno sesenta y cuatro. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ahí está la visita de Joaquín Villanueva y Alejandro Villanueva. Y un saludo para todos los jugadores de Halcones Rojos de Veracruz, que cómo tienen afición. He visto, pues bueno, las transmisiones, por cuestiones de trabajo, no he tenido la oportunidad de irnos a ver en vivo, pero les mandamos un saludo a toda la afición de Halcones Rojos de Veracruz, ¿eh? Claro que sí, la mejor de México, siempre están ahí echando porras y su apoyo ha sido incondicional. Y la verdad es que eso, a nosotros como jugadores, es algo que nos motiva todos los días, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y también a Fernando Plata, que es de marketing del equipo. Este, Fernando, muchas gracias. Y me voy al corte comercial, no se desconecte de YouTube porque nos vamos a tomar una fotografía para que usted vea nada más la altura de estos muchachos que son, que es una altura muy buena para el básquetbol, ¿verdad? Que es lo que se requiere. Normalmente son altos los jugadores de básquetbol, en su mayoría, ¿no? Sí, te da una ventaja bastante, pues, la altura, pero pues ya han demostrado, hay varios jugadores que son como campazo argentino. Oye, ¿y no tiene una medida así como de mínimo debes de tener tal medida para ser basquetbolista, no? No. Ya ves que la policía te dice, tienes que medir tanto, si no, no eres policía. Pensé que en el básquetbol deberían de tener también una medida, pero no. No, no, te ayuda, pero al final de cuentas el deporte de este básquetbol está muy padre porque lo juegas depende de las cualidades y capacidades que uno tiene, pues. Perfecto. Hay uno que no es tan atlético, igual la rompe y otro que no. Muy bien, bueno, pues vamos al corte comercial. Muchas gracias, muchas gracias a los Villanueva, Alejandro y a Joaquín, que nos vienen a acompañar a Halcones Rojos de Veracruz. Voy al corte y me tomo la fotografía entre YouTube, mis amigos, para que ustedes vean además qué bárbaro a estos muchachos deportistas. Corte y regreso. Estás escuchando La Fiera 94.1 FM No soy nadie, mis amigos, no soy nada en esta vida, nada. No puede ser posible. Ahí está la fotografía en YouTube, entre usted a YouTube y ve usted nada más como de verdad que no, 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 no soy nada. Y yo junto a esos basquetbolistas de dos metros, entre usted a YouTube y ponga La Fiera Veracruz y mire usted nada más como ridículo que hago yo ahí en medio. Miren la cara de vergüenza. Ay, no, entre usted ahí, mire nada más, qué bárbaro, cómo me veo, qué bárbaro. Pero bueno, ahí entre usted a YouTube de La Fiera Veracruz y ve usted la fotografía que subieron, ¿no? Donde, pues, no, si está canijo, ¿no? No, no. Ay, no. Ay, no. Pero bueno, son las 12 del día con 49 minutos. 12 con 49, tiene 11 minutos para llegar. El ganador de los pases VIP tiene 11 minutos. Recuerda que tienes que llegar con la copia de tu credencial de lector. Si no traes copia de la credencial de lector, no se te puede entregar el premio porque la copia se deja aquí como testigo que sí llegaste por tu premio. La copia de tu credencial de lector, mi amigo, tienes que traer el día de hoy. Así que bueno, ahí está la situación. Dice por acá Nero de la Reserva. Dice, anda crudo, papá. ¿Cómo te escuchas? No, ando mal de la garganta. Este, Nero de la Reserva, ando, ando, no he descansado. Ahorita saliendo me voy a Minatitlán. Dejamos al negrito Mix durmiendo para que se repusiera porque él va a manejar ahorita. Nos vamos a Minatitlán y allá nos quedamos a dormir en Minatitlán. Si alguien nos escucha en Minatitlán, vive en Minatitlán, repórtese Minatitlán, porque queremos guerra hoy en la noche. Queremos guerra. Ni guerra, ni paz, quiero verte más. Me convencí que no te haré feliz. Ni guerra, ni paz. Hoy, mis queridos, Minatitlán, queremos salir en la noche. Sí me quiero destrampar, huyendo así como que ya me quité el estrés del evento que tuvimos el día de ayer. Ya me quité el estrés, ya como quiera, ya pasó todo esto. Y hoy sí quiero echarme, no, este, así como, no como vaca, echarme como vaca, no, sino whisky lucan, whisky lucican, no, para, para. Si usted vive en Minatitlán, usted está en Minatitlán, conoce algún bar de mala muerte. De esos bares tan bonitos que entra usted al bar y huele a pipí. Ay, no sabe usted, me encantan a mí. Me encantan esos bares. Yo luego tengo amigos que se van a los antros allá de Boca del Río, junto al mar. Ay, ya sabe usted, ahí, da lo mismo. Lo bonito es que entre uno y la mesera, la mesera gordita de cuello prieto, ta tienda. Esa mesera gordita de cuello prieto, cuando tú llegas y te dice, bienvenido, ¿me invitaste a una copa? Esta es la que me encanta. Entonces, si usted vive en Minatitlán y conoce algún barcito de mala muerte por allá, bueno, pues lo vamos a, se lo vamos a agradecer. Si nos puede usted contactar, nosotros, nosotros lo invitamos, usted sea nuestro guía de turistas y nosotros lo invitamos a ese bar para conocer, ¿verdad? Para conocer esos lugares y el sábado, les recuerdo que voy a estar en Jalapa. El sábado voy a estar en Jalapa, toda la gente de Jalapa asista a este hotel donde María Victoria, allí en Jalapa llegaba, a este bar, ¿no? Ahí vamos a estar, mis amigos, en Jalapa, Veracruz, en un show para el público que vaya a bailar, a divertirse, a este gran hotel de María Victoria que antes llegaba ahí. Así que, pues bueno, mañana a Jalapa, Veracruz, por allá nos vemos temprano. Me voy al corte comercial, regresamos con más, mis amigos, son las 12 del día con 52 minutos, 12 del día, 52 minutos, y es momento de irnos al corte comercial. Ya estamos en la recta final del programa, me voy a comunicar con el negrito mix para ver cómo está, mire usted qué ridículo me veo junto a los basquetbolistas, qué ridículo me veo. No soy nada, de verdad, nada soy. Ya quita la foto, Jimmy, no te estés burlando, Jimmy, ya quita la foto, quita la foto de YouTube, por favor. Como si tú estuvieras muy alto, tú también te hubieras tomado una foto, Jimmy. Ya, quítala, niño. Voy al corte y regreso. Salvajemente cómico, Víctor Sánchez al aire, en La Fiera. 94.1 FM Me voy a comunicar hasta Jalapa, Veracruz, para que nos den informes acerca de cómo vamos, mis amigos, en mañana la presentación en Jalapa. Si usted está... Oye, me acaban de decir algo que de verdad sí me... híjole, me está moviendo el... el... este... La preocupación... que mañana van a estar los Tigres del Norte en Jalapa, al igual que nosotros vamos a trabajar allá en Jalapa, y sí, de verdad, me preocupa que no se vaya a llenar los Tigres del Norte por nuestra culpa. No sabíamos que iban a ir los Tigres del Norte mañana, si no cambiamos la fecha. Ahorita voy a hablar con el empresario para ver si continuamos con todo. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, hermano, buenas tardes. Habla Víctor Sánchez, estamos... Dime, dime. ¿Cómo estamos, Víctor? Pues estamos muy preocupados. Me acabo de enterar que mañana están los Tigres del Norte por allá, y me da mucha preocupación que no se les vaya a llenar por nuestra culpa. Este es el velódromo. Que no se les vaya a llenar. Sí, yo creo que sí. No, porque de haber sabido, mira... Sí, está Tigres del Norte en el velódromo de Jalapa. Oye, chaval. Está 15 minutos de... Oye, y cuéntame, ¿cómo vamos con el show de mañana, con el Jarocho ahí, este, contigo? Bien, eh, bien, bien. Pues estamos ahí dándole con todo. Aún, pues, tenemos dos, este... Están las redes sociales y está un periódico del... de aquí, de la capital. Oye, pues qué bueno. Y aquí también ya van varias personas que dicen que mañana van a llegar por allá. No, no, qué bueno, eh, qué bueno. Me da gusto. Oye, ¿a qué horas va a ser el show? ¿Para qué? Porque también el público... Me está pidiendo dos cosas el público. La primera es, ¿a qué horas va a ser el show? Y la segunda es, ¿si me puedes enviar ubicación GPS? Porque me están pidiendo la ubicación GPS. Mira, pues el show es a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Pero antes, como siempre, jueves, viernes y sábado, tenemos un poco de música para la gente que llega un poco más temprano. Normalmente la gente de Jalapa ya sabe que chan-chan, pues, desde las 7 y media ya tienen su mesa lista. Entonces, mucha gente llega a 8, 8 y media para escuchar música, pedir su cena, una copa, ahí platicando con la familia, en lo que empieza el show. Oye, y cuando hay este tipo de conciertos y todo, ¿el horario sigue siendo el mismo? ¿No lo retrasas un poco? ¿No hay cambio de horario? ¿Sigue siendo el mismo? Sigue siendo igual, sí, 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 sigue siendo igual. Ya nos ha tocado, ¿eh? Ajá. Y sí, pues la gente de Jalapa sí responde, ojalá y mañana, pues sí. Muy bien, bueno, pues mañana estaremos, mis amigos allá en Jalapa, Veracruz. Hay mucha gente de por acá cerca. A ver si me puedes mandar la ubicación GPS, por favor, porque fíjate que... Perfecto, perfecto. Que me están, me están, este, para que más o menos se orienten, porque hay mucha gente de aquí de Veracruz, que se va a ir con la amante, porque dice que la esposa la dejan aquí. Pues ya sabes que se escapa uno, y eso ya, ya, ¿no? En plan de trabajo. Ahí no hay ningún problema porque llegue con la esposa o con la amante, ¿verdad? No, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema, no, ningún problema. Bueno, pues entonces mañana... Aquí todos son clientes. Ahí todo, y hay mucha discreción con Silverio, hay mucha discreción, Silverio. Sí, no. ¿Cuántos no ha visto ahí que llegan con segundo y tercer frente y jamás ha habido un detalle? Sí, ¿verdad, Silverio? Así es. Muy bien. Pues entonces mañana a las 10 de la noche comenzará el show de comedia. Perfecto. Pero desde antes ya va a haber grupo musical, va a haber... Sí, sí, sí. Va a haber este show. Dependiendo del... La llegada de la gente que venga al show, pues ya nosotros le damos o cortamos antes la música o alargamos tantito, 5 o 10 minutos más, en lo que el show esté listo de comedia. Ándale, pues, muy bien, Silverio. Bueno, espero entonces nada más la ubicación GPS para empezar a repartirle porque ya nos estaremos viendo mañana. Se lo manda en seguida. Gracias, Silverio. Mañana, mis amigos, en Jalapa, Veracruz, ya lo sabe, mañana si usted vive en Cardel, vive usted en Soledad de Doblado, vive usted en la Antigua, vive usted aquí en Veracruz. Es un lugar muy bonito para que usted vaya con la familia. Le estaba yo haciendo la invitación mañana. Híjole, me da no sé qué, pobres tigres del norte, a lo mejor ni se les llena por nuestra culpa, yo no sé por qué me dieron esta fecha, sabiendo que, ay Dios mío, no sé, no quisiera yo que se vayan a enojar conmigo los tigres, pero yo no sabía, yo no sabía, señores, yo no sabía. Vaya, no, 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 no corroboré fechas, me dijeron el día 28 en Jalapa. Dije, bueno, sería 28, pero si yo hubiera sabido que los tigres del norte van el mismo día que yo me presento en Jalapa, mejor cambio la fecha, porque no, 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 no me gustaría perjudicar su, su presentación. Porque yo sé cómo, yo sé que nosotros movemos gente, ¿me entiende usted? Ese es el problema, pero bueno. Ay, Dios mío, con que lleguen 10 ya la hicimos mañana. Ay, no, pues. Entonces, mire, se lleva usted a su esposa, le dice, gorda, vámonos a Jalapa, te voy a invitar a Jalapa, vamos a ver al cachetón que va a trabajar por allá, va a estar Víctor Sánchez, va a estar el jarocho, y nos hospedamos hoy en el hotel, bajamos al bar, nos divertimos, bailamos, tomamos, y luego... No, no hay niños, dejaron a los niños aquí en la casa, van solos, pueden gritar, pueden tumbar cosas, sin hacer daños, ¿verdad?, a la habitación, pero bueno, usted ya sabe usted, ¿no? Y mañana será un día muy especial, mañana que sea como una luna de miel, mis amigos, una luna de miel allá en Jalapa, Veracruz, ojalá que usted se anime y nos acompañe. El lugar está muy bonito, el lugar es muy económico, el lugar está muy bien ubicado en el centro, y está el hotel y el bar, o sea, por dentro del hotel llega usted al bar, y por fuera, por la calle, también llega al bar. Así que mañana por allá estaremos Jalapa, Veracruz, toda la gente que nos ha pedido allá en Jalapa, que han sido como dos o tres, espero que vayan, ¿verdad?, a disfrutar de todo esto. Bueno, me voy al corte comercial, mis amigos, voy al corte comercial, pero teníamos mensajes de WhatsApp, déjeme ir rápidamente también con los mensajes de WhatsApp, que se nos están juntando los mensajes, dice por acá, gracias, Víctor, me llamo Miguel, saludos desde Coscomatepec, de favor, saludame a mi hijo Lino, que es un niño especial con síndrome de Down, gracias, buenas tardes, bueno, para Lino, le mandamos un saludote, Lino, te mando un saludo, Lino, niño Lino, te mando un saludo muy especial, y también quiero mandar un saludo hasta Huatusco, le voy a decir el nombre, dice por acá, no se te vaya a pasar, Víctor, saludos, dice por acá, para el señor Felipe Mirón Sánchez, Felipe Mirón Sánchez de Huatusco, Veracruz, que es un fiel radioescucha, dice por acá, Felipe Mirón Sánchez, muchas felicidades, y que nos está sintonizando, Felipe Mirón Sánchez, muchas felicidades, Víctor, me llamo Miguel, saludos desde Coscomatepec, de favor, saludame a mi hijo Lino, ahí está también el saludo, dice por acá, otro mensaje de audio, vamos a, mándenos mensaje de audio, y aquí lo sacamos rápidamente, dice, ir a Víctor, humillas, dice por acá, dice, humillas a los pobres, pero te va, te voy a, te voy a matar, ya te ubiqué, voy a acabar con tu, ay Dios mío, mire usted nada más esto, léelo en voz alta, muy bien, Juan Pablo, espero que sea vacilón también, verdad, porque imagínate nada más, es un vacilón y aquí, bromeamos, dice que me va a matar, que ya me tiene ubicado, ay Dios mío, nada más, ay Juan Pablo, que esto es un show, niño, no te apasiones, es show, dice, hola señor Víctor Sánchez, muy buenas tardes, le puede mandar saludos al buen Maruco, lo escuchamos aquí en Guatusco, Veracruz, saludos Maruco, saludos para ti, hola Víctor, buenas tardes, deberías invitar al caballero Lalo, mándale saludos a Itzel Martínez, que siempre te escucha, quiero mandar un cordial saludo a mi compañero de trabajo, Manuel El Calamardo, Luis El Salamanqueza y Carlos alias Cola de Caballo, de parte de Alberto Valdés, los escucho desde Playa Linda, dice por acá, buen día Víctor, yo recomiendo a Jorge alias El Gemelo para cubrir a Rucho y a Irán Barrientos, es el reportero lenguetrapo y detective, el canchanchan de Brenda, muy bien, un saludo para ellos, dice, le podrían mandar saludos a Erick Rodríguez, de parte de Alejandra, que lo amo muchísimo, ahí está, mándale saludos y felicitaciones por su cumpleaños al señor Antonio Maquilón, por favor, bueno, ahí están los saludos, me voy al corte comercial, regreso con más, aquí en el vacilón de la fiera, 94.1 FM. Estás escuchando, la fiera, 94.1 FM, la fiera, baje mente cómico, Víctor Sánchez al aire, en la fiera, 94.1 FM. Contenados amigos, son las 13 horas 14 minutos, las 13 horas 14 minutos y vámonos rápidamente con la información, tenemos información, dale vida al color de tus impresiones con Impreso Serviespeed, en Serviespeed ofrece la mejor calidad en impresión en volantes, lonas, viniles, póster, etiquetas y microperforados, ¿con quién más? Pues con don Ignacio. Ve y comprueba que en Impreso Serviespeed puedes imprimir todo en un solo lugar y con la mejor calidad. Visítalos en Vendrell 363, entre Méndez y Figueroa, y en su nueva sucursal de Allende 2122, casi esquina Cortés, o realiza tus pedidos al WhatsApp 2293-7679-66. No cabe duda que en el mundo de la impresión, Impreso Serviespeed es la solución. Impreso Serviespeed está con nosotros. Son la 1 de la tarde con 15 minutos, la 1 de la tarde con 15 minutos, y nos vamos rápidamente con la información el día de hoy. Nos vamos con la información, mis amigos, y bueno, pues tenemos mensajes de WhatsApp, tenemos comentarios. Le iba yo a comunicar con el negro para ver qué va a ser el día de hoy. Sí, la situación para, yo me quiero regresar, yo me quiero regresar, terminando el show de Minatitlán, yo me quiero regresar a dormir a mi casa. Pero me dice el negro que no, que porque Minatitlán está muy oscuro, que mejor nos salgamos, que mejor nos quedemos por allá. Entonces, si usted, hay alguien que nos esté escuchando de Minatitlán que nos diga si podemos regresar en la madrugada como a las 2 de la mañana a Veracruz o quedarnos por allá o qué se puede hacer, bueno, pues ojalá que nos pueda nos pueda usted informar si usted conoce a alguien. Déjeme comunicar con el negrito para que nos diga cuál es el itinerario, si usted vive en Minatitlán, pues pendiente porque por allá vamos a andar. Vamos a escuchar por acá. Sí, bueno. Sí, con el negrito Mix, por favor. Está durmiendo. Ah, sigue durmiendo el negrito Mix. Sí, porque a las 2 se va, me dijo que se iba a las 2 con el señor Víctor Sánchez. ¿Usted quién es? Yo soy el secretario del negrito Mix. Y no puede despertar el negrito Mix porque le voy a preguntar si va a querer comer caldo de marisco, pero si está durmiendo, entonces... Ah, no, 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 espérame, ahorita lo despierto, negrito, negrito, te hablan, te hablan, te hablan, te hablan. ¿Qué pasó, papá? A ver, negrito, buenos días, ya descansaste, ya dormiste. Ya me acabo de levantar. Bueno, a ver, ¿cómo va a ser el itinerario? Yo me quiero regresar a Veracruz, ¿tú no te quieres regresar? ¿Qué? Porque de Minatitlán a Veracruz está... O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dormir allá? No, yo creo que sí nos vamos a regresar porque tengo la cita con el oftalmólogo a las 10 y media acá, la mañana. Pero no que estaba peligro. No, primero me dices una cosa y luego me sales con otra. No, 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 sí, pero nos regresaríamos tempranito, por ejemplo, 6 de la mañana y aquí ya llegamos a las 9, si no está tan lejos, por pista no está tan lejos. Bueno, Minatitlán, ¿a cuánto tiempo estamos de Veracruz a Minatitlán? Tres horas y media, máximo. Tres horas y media, ok. Si todo sale bien, tres horas y media. Si hay algún accidente, pues se complica, ¿no? El tiempo. Ajá. O algún contratiempo en carretera, pues se complica el tiempo, pero si todo marcha bien así sin algún contratiempo en carretera, tres horas y media estamos acá. ¿Cuál es la ruta que vamos a tomar de Veracruz a Minatitlán? Pues hay dos rutas, está la libre y está la autofista. En la libre podemos pasar a Alvarado a comer marisco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a tomar la vía más segura y la vía que no tengamos ningún tipo de complicación. ¿Cómo está el marisco en Alvarado? Cuéntame. Está riquísimo. Está riquísimo. Fresco, fresco, fresco. Ajá. Con somé, opciones, cazuelas de mariscos. Vámonos por Alvarado, vámonos por Alvarado. Siento, siento que es la mejor ruta. Sí, y llegas a Catemaco y el Tegogolo, el Tegogolo. Oye, ¿a poco pasamos por Catemaco para ir a Minatitlán? Sí, si nos vamos por la libre nos pasamos por Catemaco. Pasamos a Alvarado, Lerdo, Cavada y luego sigue Santiago, San Andrés, Catemaco. Bueno, ¿tú eres de la central camionera o estás dando las salidas del andén? Estoy dando el itinerario. Tú me dijiste que te diera el itinerario. Ese es el itinerario. Bueno, entonces, ¿qué me recomiendas? Yo necesito que ya que me hable serio. ¿Qué me recomiendas? ¿Pedir un caldo de mariscos o un vuelve a la vida? ¿Qué sería? No, 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 un caldito de marisco. Caldito de marisco, sí. Bueno, ahí le llaman consomé, pero está riquísimo. No puedo decir el nombre del local, pero está riquísimo. Lo que sí puedo decir es que donde está el lugar es que está aquí, se llama Arbolillo, el lugar. Arbolillo, Veracruz. Pero sí hay mesas y sillas. No, hombre, hay de todo. Bueno, ok. ¿Ya? ¿Ya? Por eso, ya. Y hay caldo de sirena también. ¿Caldo de sirena? Sí. ¿A poco no sabes cómo? No. ¿No sabes cómo es el caldo de sirena? No, ¿cuál es el caldo de sirena? Luego me dices. Luego te digo. Luego me dices. Oye, ¿quiénes vamos a ir a Minatitlán? Porque ya, ya, ya el equipo se desbarató. Ya Macumba no vino el día de hoy. Rucho ayer renunció. ¿Quiénes van a viajar a Minatitlán? Pues, 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 nada más seríamos tú y yo. ¡Pah! Nada más seríamos tú y yo. Oye, ¿por qué no hacemos una dinámica? ¿Hay alguien que nos acompañe? ¿Hay mucho asiento para tú y para mí, para ti y para mí? Sí, mucho. Bueno. Atrás, quedan dos asientos. ¿Alguna persona que no tenga nada que hacer? Una para ti y una para mí. A ver, a ver, a ver. Estoy hablando en serio, amigo. No estoy bromeando. Estoy hablando en serio. Señores, si usted no tiene nada que hacer, a las dos de la tarde salimos a Minatitlán. Si usted no tiene nada que hacer, si usted quiere ir con nosotros a Minatitlán y regresar temprano. Dice que regresamos a las seis de la mañana. Pues, si nos dan el hotel, nos quedamos a descansar porque vamos a terminar, pues, ya, si el evento es a las once de la noche, vamos a terminar como a la una. Descansamos un rato y amaneciendo, 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 que amanece como seis y media, le pegamos de regreso. Pero ya le pegamos por la autopista porque si nos venimos por la libre, pues, nos vamos a hacer cuatro horas. Bueno, voy a llegar casi barriéndome aquí a la consulta. ¿Te das cuenta cómo, cómo, te das cuenta? O sea, de ida te quieres ir por la libre para tragar tu marido. Pero ya de regreso, como te urge, te vas por pista. Pero te va mi explicación, te va mi explicación. Si nos vamos de ida por pista hasta Minatitlán, nos vamos a gastar como seiscientos pesos en puras casetas. Ajá. Y de mariscos, ¿cómo cuánto será de mariscos? Pregunto yo. De mariscos van a ser como, bueno, si vamos tú y yo, de mariscos, consomecito, unos, sin abusar, unos doce ostiones, un vuelve a la vida. Usted también, un consome, unos ostiones, un vuelve a la vida, te vas a gastar como quinientos pesos. O sea, que prácticamente es lo mismo. Pues sí, pero allá en la autopista no nos dan de comer y acá, por la libre, pues, aprovechamos. Ah, quiere decir que lo que íbamos a pagar de casetas en la autopista, lo vamos a ocupar para comer. Claro, también tenemos que... No, hombre, ¿qué haría yo sin ti, eh? Qué bárbaro. Ve todo, fíjese usted nada más. Lo que haría hacer es que no comiera un marisco. Sí, sí. Bueno, si hay alguna persona que no tenga nada que hacer el día de hoy que no... Pero que lleve dinero, que lleve. La persona que hace un tato que lleve dinero, por favor. Pero dinero, ¿para qué? Sí, sí. Pues sí, para que nos inviten a comer ahí. A ver, no seas de piojo, no seas de piojo porque en esta empresa no somos piojos. La empresa tiene para... Los viáticos fueron pagados por la empresa que nos contrató. Se le entrega las facturas y paga. Bendito mi Dios. Así es. Hay que disfrutar de mis amigos y agradecer todas las atenciones. Así que, Negrito, entonces a las dos de la tarde con veinte minutos estoy en tu casa. Ah, perfecto. Entonces aquí te veo. Dos con veinte ya estoy en la puerta de la casa. Muy bien. En la puerta de la casa estoy. Órale, va. En la noche, terminando el show, ¿vamos a salir a dar una vuelta o nos vamos a quedar en el hotel? No, pues como tú quieras. Entonces sí vamos a salir a una vuelta para que lleve a gente. Adiós. Vamos tú y yo. Adiós. Ya. Me dejarás de la mano, manita. Ya. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Viajes seguros con GPM Veracruz. Son la una de la tarde con veinticuatro minutos. Hoy nos vamos, Negrito y yo, solos, como empezamos hace años. Como empezamos hace años, solos, Negrito y yo, nos hemos quedado solos varias veces. Ay, Dios mío. ¿Quién nos podrá acompañar? Varón, varón. Tiene que ser un varón. Un varón porque mujeres es muy complicado. Ay, ya me estoy haciendo pipí. Ay, que ya estoy cansada. ¿Cuánto falta? Tengo sed. Ay, no. Las mujeres son muy complicadas. Un varón que nos acompañe y que sepa manejar, de preferencia, que tenga licencia, que nos acompañe. Si usted no tiene nada que hacer el día de hoy, quiere usted comer marisco, quiere usted viajar, quiere usted divertirse. Hay dos lugares en el asiento trasero del automóvil para que nos acompañe, ¿eh? Lo único que exigimos es discreción, mis amigos, discreción. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más, aquí en el vacilón de la fiera y que se reporten a través del mensaje de WhatsApp, que es 2299-6087-82. Voy al corte y regreso. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Y nos ha tocado bloqueos de carretera, que se queda uno en el carro y nos vamos caminando hasta donde podamos llegar para cumplir con el compromiso. Dice por acá, ya se reportó el Trotamundos, dice el Trotamundos que, que, que a dónde es la comida. A ver, Trotamundos no es comida, es ir a Minatitlán. Y aparte, tú comes mucho, aquí me va a salir más caro la comida tuya que la caseta. Trotamundos, tú comes mucho. Trotamundos, dice por acá, papá Vítor, si necesitas guarura, me avisas, por favor, pendiente. Yo ya voy comido. Fíjate, este muchacho es bueno. Adolfo Martínez, el fofo. Dice, papá Vítor, si necesitas guarura, me avisas, ok. Yo voy y ya voy comido. Eres buen prospecto, este, Adolfo. Eres buen prospecto, déjame analizar ahorita cómo está la jugada. Dice aquí reportándome, mi hermano, me habían mandado fuera de Veracruz, pero ya estamos aquí. Saludos, te saluda Ángel de las ambulancias. Saludos, Ángel de las ambulancias. Muchos, muchos saludos para ti. Dice por acá, a quién tenemos. Dice, ah, ella es la Machi, la que me manda un mensaje. Dice, por cierto, licenciado, cuando usted necesite que yo lo apoye o lo acompañe a comer mariscos, no dude en llamarme con toda confianza. Me dice la Machis. Muchas gracias, Machis. Como siempre, yo cuento contigo cuando es comedera, cuento contigo siempre. Me da mucho gusto contar contigo siempre. Te mando un saludote. Bueno, pues ahí está, mis amigos. Son la una de la tarde con veintidueve minutos. La una de la tarde, veintidueve minutos. Tenemos llamadas telefónicas que se han reportado. Déjeme checar. No tenemos a la de por acá. Ahora despejamos líneas telefónicas y tenemos mensajes de WhatsApp que los audios no bajan. No sé por qué, como que los mandan muy pesados los audios y no bajan. Dice, me apunto para la parte de la parada en Alvarado. Muy bien, dice, me apunto para la parte de la parada en Alvarado. Muy bien, pues la parada en Alvarado va a ser este comida que el negrito quiere comer marisco. Pues hay que llevarlo porque hemos tenido mucho trabajo y hemos estado mal comiendo. Entonces necesito que se me alimente también. Oye, Víctor Salles, no hagas caso al comentario ese que te hizo el amigo ese. No sabe ni lo que dice, pero sí molesta. Y un saludo desde Guatusco, Veracruz, sí. Yo creo que es broma el muchacho. Yo creo que es el muchacho de broma porque, pues, ahí viene su número telefónico y ahí viene. Y ahorita le sacamos copia al mensaje por cualquier cosa, pero... Pero son chascarrillos, pues el programa es el vacilón. Aparte la señora la conocemos y es de relajo y uno sabe con quién hacer la broma y con quién no, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Buenas tardes, señor Tito. Buenas tardes, ¿quién habla? El diputado. No le escucho, ¿quién habla? Habla el diputado. El diputado, dígame ese diputado. ¿Hay lugar todavía para viaje? Mándeme. ¿Hay lugar todavía para viaje? Ah, estamos checando ahorita, estamos viendo a quién nos puede acompañar. En eso estamos, ¿eh? Sí, porque si quiere puede apuntarme, sé manejar y como poco. Ah, entonces, espérame, Tito, usted es buen prospecto. Come usted poco y sabe manejar. No, usted es muy buen elemento, ¿cómo no? Yo llevo tres papas y dos zanahorias, su bote de agua. ¿Sabe usted manejar, señor? Ok, ¿tiene usted licencia de manejo? Ah, bueno, gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Tenemos llamados telefónicos, ¿qué tal? Buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes, habla Javier Chemal, el dandy. Javier Chemal. El chimal, el dandy. Ah, el dandy, dígame usted, dandy. Pues, yo ando trabajando en Jalapa, pero tengo disposición para acompañarlo a donde quiera que usted pueda y quiera ir. A ver si te puedes pegar un poquito a tu teléfono, este, o quitar las manos libres, porque no te escuché, me decías, ¿qué es lo que vendes o qué? Bueno, parte de plátano, este, puedo acompañarlo a su viaje. ¿Tú vendes plátano? No. Es que no te escucho, no te entiendo, es que, quita las manos libres, porque es que no se entiende. Permítame. Sí, por favor, porque es que no, no, se distorsiona por ahí la llamada. Vamos a esperar que quiten las manos libres, nuestro amigo, ya quitando las manos libres. Ay, se escucha mejor, claro. Me decías que eres el dandy. Sí, y tengo disponibilidad para viajar con usted, y si necesita apoyo, hoy puedo hacerlo. Ajá. Pero tú estás en Jalapa, me escuché. Sí, radico en Jalapa, pero tengo disponibilidad para viajar, y depende a qué hora sea su salida, pues yo estoy por allá a esta hora. Pero es que nosotros ya nos vamos ahorita a las 2 con 20 minutos a Minatitlán, bueno, Alvarado, primero. ¿Cómo andas de hambre? ¿Cómo andas de hambre? No, pues, con mucha hambre y sed. No, pues, ese va a ser el problema, porque en lo que llegas aquí te vas a malpasar. No, pero me compro una torta para el camino, un juguito. Pues sí, hermano, pero nosotros ya nos vamos, porque tenemos que estar a las 6 y media de la tarde allá en Minatitlán, entonces, sí se nos va a complicar, pero en el siguiente viaje, pues, ojalá que puedas estar más cerca para que nos acompañes, ¿eh? Yo estuve en el show cuando vino aquí a Jico, y ahí nos tomamos una foto, y soy su fiel por la radio, el gatilón. Oiga, pues, bueno, mire, es mi seguidor de radio, ahorita quiere ser mi seguidor de marisco, no, por eso se reporta, también, ¿verdad? Oiga, mi Dandy, pues, será para la próxima, porque ya nosotros, yo bajo aquí del edificio Pasos y es volar a Minatitlán, pero le agradezco mucho su llamada, Dandy. Bueno, pues, lamentablemente no fue mi suerte, pero ojalá para la próxima. Para la próxima, primeramente, Dios. Ay, me toma en cuenta. Claro que sí, Dandy, te mando un saludote y muchas gracias. Hola, saludos. Hasta luego. Gracias, Dandy, muchas gracias. Sí, hombre, es que nosotros ya nos vamos, él está en Jalapa, imagínese, con el tráfico de Jalapa, y se me va a malpasar mucho este hombre. Ya dice que tiene hambre. Y todavía llegar a Alvarado, o sea, de aquí a Alvarado, ¿cuánto tiempo será? No le pregunté al negrito cuánto tiempo es de aquí a Alvarado, pero, pero bueno. Quiero también hacer una mención, mis amigos, si te quedaste sin gas y necesitas rellenar tu tanque, no te preocupes, Gas Express Nieto es la solución. Recargan tu tanque de gas estacionario, doméstico, industrial o comercial de 10, 20 y 30 kilos. Puedes hacer tus pedidos a través de su página de Facebook, Gas Express Nieto Oficial, o por medio de su app, solo la descargas en tu celular, siguen los pasos y listo. Con ella puedes hacer tus pedidos, además realizar pagos y tramitar solicitudes. Conoce todos sus beneficios y recibe la atención y calidad que mereces. Gas Express Nieto, un servicio a todo gas. Gas Express Nieto, un servicio a todo gas. Son la una de la tarde con treinta y cinco minutos, la una de la tarde con treinta y cinco minutos, tenemos un mensaje de WhatsApp, dice por acá, dice Víctor, ¿le puedes mandar un saludo? Ah, ya no, ya se quitó, mire, lo iba yo a mandar y de repente, de repente se quitó el mensaje. Dice, me apunto al viajecito, pero me bajo en Ángel R. Cabada, igualmente ya voy comida y les ambiento el viaje. ¿Pero quién es? ¿Quién es la persona que nos diga? Porque no puso su nombre. Dice por acá que ya va comida, dice, me apunto al viajecito, pero me bajo en Ángel R. Cabada. Igualmente ya voy comida y les ambiento el viaje. ¿Pero quién eres, amigo o amiga? No sabemos quién eres, por favor que nos diga. Hola Víctor, y dice, oye, fui al restaurante, dice, a desayunar. A las siete de la mañana, como lo anuncias, muy bien. Ahorita nos comunicamos contigo, a ver, ¿qué comiste? ¿Qué desayunaste? Saludos, papá Víctor, un abrazo, saludos para Kikis de Bebesaurio. Exitoso fin de semana, papá Víctor, muchas gracias. Por acá tenemos, dice, yo los acompaño, ya comí, yo ya comí. Tengo licencia y ganas de manejar, atentamente el Chester. Mira el Chester, es buen elemento, el Chester. Víctor, le puedes mandar un saludo a Doña Mari, de parte de Don Gus, que se ven en la fila del Bienestar próximamente. Ahí nos encontramos en la fila del Bienestar, muy bien. Dice, yo tengo licencia y llevo mil pesos para gastar. Repórtate, niño, no sé quién seas, repórtate. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Ya estamos en la recta final, mis amigos, ya estamos en la recta final. Son la una de la tarde con cuarenta y cuatro minutos, dice por acá. Dice, Víctor, yo fui a, yo aquí en Philly, chofer de stripper, diez años, hasta que llegó el COVID. Soy Abraham, el de Philly, por si gustas escucharla. No, 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 no entiendo, pero ahorita voy a investigar, a ver de qué se trata por acá. Tenemos este audio. Hey, papá Víctor, ese canijo que te mandó el mensaje, ese que te iba a desvivir, reporta su número para que no ande con esos jueguitos. Una cosa es vacilón y otra cosa ya es amenazar. Aunque lo esté diciendo de relajo, eso no es. Repórtalo, este, con la policía, este, ese número, papá Víctor. Muy bien, ok, ok. Muchas gracias. Siento que es, 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 es que, ay Dios mío. Pero bueno, ahorita checamos, a ver, ya sacamos copia aquí al número y al mensaje y ya lo pasamos aquí a redacción para que lo tuvieran por cualquier cosa. No va a ser que estemos comiendo marisco y me vayan a llegar por allá. Por lo menos que haya un número ahí que, de dónde salió esa amenaza, ¿no? Y es muy raro porque ayer Rucho renuncia y hoy me amenazan de muerte. Aquí está. No sé si, este, no sé si, este, los chicos de, de transmisión de YouTube puedan subir esa amenaza que me hicieron. Igual le quitan el número, igual quitan el nombre y nada más dejan el puro mensaje. No sé, este, hay una amenaza de, hay una amenaza de muerte. Se lo mandé, no sé si pueden quitar el número, dejar el número. Ahí lo tienes tú, lo tienes tú para, este, no, se lo mandé aquí a, ah, sí, 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 de mensaje. Pero ahorita déjame, déjame checar él, lo vamos a, lo vamos a poner para que lea usted, porque no, no lo dije completo. No lo dije completo, solamente lo, lo, lo medio adorné, pero ya se están moviendo por acá. El equipo de investigación, que es un equipazo, es Jimmy, Jimmy el fotógrafo. Es un equipo de investigación que, ya están investigando, Jimmy. Jimmy, ya están investigando, sí, muy bien. Jimmy viene más dormido que nada hoy. Ay, Dios mío. Qué barbaridad, lástima que no va a poder comer marisco el día de hoy, pero así es la vida. Así es la vida, mis amigos. Bueno, es tiempo de ayudar, por eso la fiera y el concierto de Gloria Trevi te invitan a que te sumes a la colecta en apoyo a nuestros hermanos de Acapulco. Asiste este 27 y 28 a las taquillas del World Trade Center de 9 de la mañana a 6 de la tarde y dona alimentos no perecederos, ropa en buen estado, alimento para mascotas, artículos de higiene personal y herramientas para remodelación de escombro, remoción de escombro, perdón, para remoción de escombro. Y con tu donación te damos el 25% de descuento en la compra de tus boletos, aplica restricciones con la fiera y el concierto de Gloria Trevi, dona, diviértete y ayuda. Son la una de la tarde con 47 minutos, la una de la tarde con 47 minutos, ahí está la información. Bueno, van a subir entre usted a YouTube, mis amigos, entre usted a YouTube, por si conoce usted la letra de quien me envió el mensaje. No, la letra no, porque fue mensaje de WhatsApp, ¿verdad? No, no, no entra la letra ahí, ¿no? Ay, Dios mío, ando mal, ya ando mal, ya ando mal. Hoy recibí amenaza de muerte por primera vez en 21 años de trabajar aquí en un programa cómico, programa de vacilón, vacilón, donde se bromea, donde jugamos con el público, el público llama, juega con nosotros, y todo es un vacilón. Pero hoy recibí una amenaza de muerte, coincidentemente, como, me siento como un Paco Stanley, y un mallito que sospecha uno que, no, y ayer renunció el mallito de la fiera. Y, y bueno, pues, ese es el, 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 tengo temor, ¿no? Porque aquí hay un audio donde, me mandaron un audio donde, donde, este, eh, Rucho comenta que me puede mandar a hacer algo, ahorita aquí tengo el audio, pero es que vienen más cosas que no me gustaría que, que salieran a relucir, pero sí, este, coincidentemente, ¿no? Si ven ustedes que Rucho se mete al baño, avísenme. Hay una parte en el audio, hay una partecita en el audio donde, yo si quiero, le mando a hacer algo, así dice el audio, yo si quiero, le mando a hacer algo. Y entonces, hoy recibo esta amenaza, entonces, no, no quiero pensar, ¿verdad? Que, que se me vaya a meter al baño y yo salga. Usted le vamos a poner ese fragmento que me enviaron, me acaban de enviar ese fragmento, eh, no voy a mencionar el nombre de la persona que me envió. Fíjese usted, una cosa como sale con otra, una cosa, yo no me esperaba un audio, eh, con la voz de Rucho, diciendo que, que si él quiere, me puede mandar a hacer algo. Eh, aquí me están, están, ya tenemos aquí, mire usted, entra usted a YouTube y ve usted la amenaza que me están realizando, es una amenaza que, que sí es preocupante porque, pues han pasado cosas aquí que, que uno nunca sabe. Entra usted a YouTube, mire, ahí está, ahí está lo que dice, mire, ahí está la, lo que nos escribieron el día de hoy, y ahorita vamos a pasar ese pequeño fragmento, nada más ese pequeño, nada más para que quede en antecedente, porque ahí está, mire usted, ahí está. Ah, Dios mío, qué barbaridad, no puede ser. Imagínese, ahora voy a tener que andar con guaruras ahora. Necesito guaruras ahora, qué barbaridad, pero bueno. Voy a recibir llamadas telefónicas, y ahorita vamos a poner, me están, me están, este, mandando un pequeño fragmento que quiero que usted escuche para que esté enterado. Quiero mandar un saludo para Larry Hernández, Larry Hernández, gracias. Gracias, ayer, ayer nos estuvo apoyando Larry Hernández, allá en la Ciudad de México, fue por nosotros al aeropuerto, nos llevó a desayunar, nos llevó a buscar hotel, porque no había hoteles en todo México, estaba una noche de hotel, cinco mil quinientos pesos, una noche de hotel, porque como había mucha demanda de habitaciones, elevaron los costos de los hoteles. Lo bueno que conocí a una persona, un gerente de un hotel, donde nos dio el precio normal del hotel, y nos dio la facilidad de una habitación, que le agradezco a Larry Hernández, el teclado musical, o el teclado mágico, quién sabe cómo le dicen a Larry Hernández. El teclado mágico, el teclado de, 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 no me acuerdo cómo le dicen a Larry Hernández, pero le mando un saludote para él, que estuvo con nosotros, eh, apoyándonos todo el día de ayer, todo el día de ayer, fue con nosotros a desayunar, a comer, ¿cómo come Larry Hernández? Ay, no sé. El mago de la cumbia, le hacen llamar el mago de la cumbia, así que Larry, muchas gracias, y bueno, ahí está. Ahí está en YouTube, mis amigos, la amenaza de muerte que he recibido después de veintiún años de trabajo, de divertir, de hacer comedia, de jugar con el auditorio, porque aquí lo que venimos es hacer vacilón, aquí venimos a divertirnos, pero, eh, ahí está, eh, la amenaza se va a quedar, eh, aquí en YouTube para que usted pueda entrar, entre usted a YouTube y vea usted, ahí está, eh, qué fue lo que escribieron, y bueno, pues, a ver qué es lo que pasa. Hay cosas raras, de ayer a hoy hay muchas cosas raras. ¿Por qué ayer renuncia Rucho? ¿Por qué hoy llega Alberto Aguilar? ¿Por qué se junta con Carlos L.C.? ¿Se van a ir al bote? Todos se van a ir. Todos se van a ir al bote. Madame Becky también, porque dice que también está metida, Madame Becky, mira, no me vuelves a inyectar nunca en la vida, Madame Becky. Y ahorita me van a dar el fragmento de una amenaza, que vía telefónica, y usted escuche, usted opine. Yo no quería sacar nada de, me han mandado audios como no se imagina. Yo no los quería sacar, pero a raíz de esta amenaza de muerte, y a raíz de todo lo que ha pasado, tiene que haber, tiene que haber un antecedente de todo esto. Voy al corte comercial y rezo con más, si da tiempo de que me manden el audio recortado, lo paso al aire, si no, vemos a ver qué pasa. Voy al corte comercial, estoy un poco nervioso, perdón, pero yo nunca he recibido maltratos, he recibido gritos, pero nunca amenazas. No, nunca amenazas, ahí tenemos ya el número registrado, te están hablando a la compañía telefónica para investigar de dónde es el número, quién es el propietario del número, ya me está hablando un amigo que trabaja ahí en este, el chismosón, él sabe, él sabe, pero el chismosón, él investiga. Voy al corte y rezo. El show cómico número uno de la radio en Veracruz, escuchas el vacilón de La Fiera. Continuamos mis amigos, continuamos, pues bueno, me han mandado muchos audios, yo no quería sacarlos, porque pues, pues porque hay sentimientos de amistad, que pues, no quería hacer nada, pero lo que pasa es que después de esta amenaza, y bueno, escuchando estos audios que me mandan, me dicen, mira lo que acabo de recibir, y bueno, pues, este, no, no, no sé, pero, no sé de quién sea esta voz, desconozco de quién sea la voz, no sé, usted ponga, ponga atención en esto, y usted termine, en YouTube está el mensaje de la amenaza, y me mandan un audio, que con esto cierro la semana, con esto cierro la semana, no sé si venga el lunes, no sé qué vaya a pasar, pero, no sé quién esté mandando este audio, quien, se supone que, lo graban, graban a la persona hablando de mí, me envían el audio, ahorita aprovechando este comentario, y me dice, mira, coincidentemente, yo me despido con esto, pongo esta atención, a ver si, logra usted entender, quién es la, de quién es la voz, y lo que dice aquí, no sé quién sea la voz, usted termine, gracias, buenas tardes, Gas Express Nieto presentó, el vacilón de la fiera, realiza tus pedidos al 2299-81-1111, El vacilón de la fiera, fue presentado por, Impreso Servio Speed, en el mundo de la impresión, Impreso Servio Speed, es la solución, La diversión, la diversión, más salvaje, escuchaste, El vacilón,